La gente está en One Piece y yo puedo otorgar evolución a todas las cosas. Tres ninjas, uno con cabello largo y negro, otro con cabello corto y negro y otro con la cabeza calva y recta, miraron a Ron. ¿El enviado por la familia Ozawa? Vamos. Mátalo. Tan pronto como se enteraron de que pertenecía a la familia de Ozawa, los tres ninjas no le dijeron mucho a Ron y comenzaron a pelear directamente. El ninja de pelo largo tomó la iniciativa, lanzando densamente shurikens a Ron como si no quisieran dinero. Ron frunció el ceño, pisó el suelo con un pie y esquivó el ataque del shuriken con una esquiva. El ninja calvo parecía haber predicho la ubicación del aterrizaje de Ron e inmediatamente lanzó un ataque, y el kunai en su mano atravesó directamente el cuello de Ron. Ron bloqueó el brazo del ninja calvo con una mano y dijo. No sé qué es la familia Ozawa, solo quiero encontrar algunos barcos grandes, el brazo del ninja calvo estaba bloqueado, soltó la palma de su mano, kunai lo soltó y la inercia hizo que kunai continuara apuñalando el cuello de Ron. Ron no tuvo más remedio que dejar de hablar, abrió la boca para morder a kunai y al mismo tiempo estiró el pie, pateando al ninja calvo. Dijo que no fue enviado por la familia Ozawa y que vino a buscar el gran barco solo para continuar saboteando, para que todo el negocio marítimo perteneciera a su familia Shinkzawa. El ninja calvo se frotó el lugar donde lo patearon y dijo. No digas tonterías con él, catorce se rompe la pierna antes de que sea demasiado tarde. El ninja de pelo corto interrumpió el discurso del ninja calvo mientras hacía mudras con ambas manos. El ninja calvo asintió, dejó de hablar, sacó otro kunai y corrió hacia Ron nuevamente. Ron realmente no quería matar gente cuando apareció, pero es una pena que estas personas no razonaran con él una y otra vez, y simplemente mataron gente cuando aparecieron. Dado que este es el caso, Ron no tiene más remedio que matar a la otra parte primero. Atrévete a luchar contra Ron cuerpo a cuerpo, Ron no le dará una oportunidad al ninja calvo esta vez. El ninja calvo acababa de acercarse, y antes de que pudiera hacer un movimiento, el puño de Ron ya había alcanzado el pecho del ninja calvo. Un puñetazo firme golpeó las costillas del ninja calvo, y solo hubo un clic, probablemente las costillas del ninja calvo estaban rotas, pero no sé cuántas estaban rotas. ¡Ah! El ninja calvo gritó y voló hacia atrás. En ese momento, el ninja de pelo largo también se acercó a Ron. Aprovechando el golpe de Ron, la espada corta en su mano cortó el cuello de Ron, quien realmente no quería salvarle la vida. Ron acababa de golpear en ese momento y no tuvo ninguna posibilidad de esquivarlo, y el ninja de pelo largo le cortó el cuello. El ninja de pelo largo vio que había sido golpeado con un solo golpe y se sintió orgulloso al saber que con el filo de su espada corta, el ninja del otro lado ya estaba muerto. El ninja de pelo largo aprovechó la situación y directamente le cortó la cabeza a Ron. Pero cuando el ninja de pelo largo estaba feliz, sus ojos se abrieron de repente y miró la madera frente a él con incredulidad. ¿Cómo podría ser madera? Debería ser la cabeza de esa persona. No es buena la técnica de reemplazo corporal. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde para reaccionar en ese momento, Ron ya había aparecido detrás del ninja de pelo largo. El codo derecho se estrelló fuertemente, golpeando directamente la columna vertebral de la espalda del ninja de pelo largo. Tos, crack, crack. Se escuchó un sonido de huesos rompiéndose y el ninja de pelo largo probablemente no podría volver a levantarse. Al ver que sus dos compañeros habían sido derrotados, el ninja de pelo corto finalmente completó el sello. Waterpolo estilo agua. El ninja de pelo corto arrojó una bola de agua y voló en dirección a Ron. Ron se burló, después de tanto tiempo de impresión, pensó que era algún tipo de técnica prohibida. Estilo tierra muro de flujo terrestre. Aparecieron imágenes residuales en los dedos de Ron, como si hubiera saltado sobre un sello e instantáneamente convocó un muro de tierra frente a él. El waterpolo del ninja de pelo corto golpeó la pared de tierra y un enorme agujero salió directamente del gran impacto, pero aún así no atravesó la barrera de la pared de tierra. ¿Eso es todo? Tan pronto como la voz de Ron bajó, el waterpolo que golpeó la pared de tierra explotó repentinamente, destrozando la pared de tierra. Ron retrocedió. Aunque la explosión del waterpolo fue poderosa, no lo afectó. Ron estaba un poco avergonzado en su corazón y decidió no volver a hablar casualmente, pero afortunadamente nadie aquí lo escuchó, de lo contrario sería demasiado vergonzoso. También es Ron quien no pensó que el estilo agua explotaría por todas partes. Si no recuerdo mal, Sekondi Mizukage suele utilizar esta técnica. El waterstyle de otras personas realmente no tiene ese efecto. Como se esperaba de una familia ninja adinerada, parece que tienen algo que ver con el clan Lampara Fantasma. ¿Estilo tierra? ¿Cómo usa este tipo el estilo tierra? Ron no solo estaba asustado por el ninjutsu del ninja de pelo corto, sino que el ninja de pelo corto también estaba muy sorprendido por el estilo tierra que usaba Ron. El waterstyle es en realidad una técnica de evasión relativamente común, pero es relativamente rara en la tierra del agua. Debido al medio ambiente, waterstyle es el ninjutsu más poderoso. No te preocupes por él, debe estar encubriéndolo, no se atreve a usar su propio ninjutsu por miedo a ser reconocido por los demás. Sigue atacando, no le dejes respirar. El ninja calvo corrió agarrándose las costillas. Si se trata de una persona común, es casi imposible moverse con una costilla rota, pero el físico y la resistencia de un ninja no son comparables a los de la gente común. Incluso si la costilla está rota, todavía hay que seguir trabajando. Cuando Ron se enteró de su conversación, fue directamente a Jing e incluso siguió diciendo que era de la familia Ozawa. Ya lo he dicho muchas veces, el propio 590 vino a buscar el gran barco, esta gente no escuchó en absoluto. Como dijiste que te cubrieras, continuaré cubriéndote. Ron pateó la grava con las piernas y rápidamente se acercó al ninja calvo. Aprovecha su enfermedad y pídere que ayune. El ninja de pelo corto continuó haciendo sellos, y el ninja calvo apretó los dientes y corrió hacia Ron. Muy simpático y valiente. Ron admiraba al ninja calvo en su corazón y luego rápidamente extendió la mano para agarrar al ninja calvo. Sin embargo, atrapó un tiro vacío, y el ninja calvo simplemente fingió un tiro, pretendiendo correr y lo esquivó para evitar la mano de Ron. Estilo de agua hoja de agua. La mano del ninja calvo que cubría sus costillas en realidad había estado haciendo sellos en secreto todo el tiempo, y una cuchilla de agua giratoria apareció en su mano al instante. Corrió hacia el estómago de Ron. Ron se sorprendió de nuevo, fue él quien subestimó a los ninjas del país del agua y los trató como ninja suzumaki. El ninja de este gigante ninja realmente tiene algo. Ron repentinamente cambió de dirección, evitando el ataque del ninja calvo, pero a toda prisa, la ropa alrededor de su cintura fue instantáneamente cortada y aplastada por el cuchillo de agua. También había una marca roja en la piel, Ron efectivamente fue atacado. Muy bien, no esperaba que todavía me lastimaras. Ron asintió con ojos fríos. No solo puedo hacerte daño, sino que también puedo matarte. El ninja calvo estaba muy orgulloso de sostener una espada de agua. Pensé que Ron era solo un ninja hostil que no conocía las alturas de los cielos y la tierra, pero no esperaba que el poder de lucha fuera tan fuerte, y los tres no lo aprovecharon juntos. Finalmente tomó la delantera e inmediatamente se llenó de confianza. Mientras pueda seguir al enemigo, significa que el enemigo no es invencible. No tengas vergüenza, quiero ver cómo me matas. Ron se quitó la ropa andrajosa, dejando al descubierto sus sólidos músculos. El poder de ataque visual es muy fuerte. Después de todo, esa figura es rara entre los ninjas. No es que los ninjas dejen de hacer ejercicio, pero debido a la necesidad de refinar chakra, las personas que no son particularmente fuertes no tienen forma de desarrollar esos músculos. El ninja calvo también se dignificó de inmediato. Sin mencionar qué tipo de ninjutsu tiene Ron, solo este músculo significa que Ron debe tener fuertes habilidades físicas. No es de extrañar que el golpe anterior fuera tan rápido y le rompió las costillas de un solo golpe. Cuando Ron se enfrentaba al ninja calvo, Ron notó al ninja de pelo corto en la distancia por el rabillo del ojo y el sello kunigami se completó. De hecho, cuando Ron estaba luchando contra el ninja calvo, había estado prestando atención al sello del nudo del ninja de pelo corto. Después de todo, un enemigo es muchos, por lo que es natural prestar atención a la situación circundante. Al ver la finalización del sello ninja de pelo corto, inmediatamente levantó su vigilancia. No sabía qué tipo de ninjutsu era esta vez y a qué tipo de ninjutsu solía resistirse esta vez. Estilo acuático bomba de agua. El ninja de pelo corto abrió la boca para escupir una serie de bombas de agua y rápidamente las roció en dirección a Ron. Ron estaba desconcertado. Si fuera solo una bomba de agua ordinaria, no le importaría, pero no sabía si explotaría después de tocarla como antes. El poder de esa explosión no es pequeño, si no tienes cuidado, es muy fácil lesionarte. Al final, Ron decidió ser más cauteloso. Pase lo que pase, interceptó la bomba de agua y no importó si explotó o no. Estilo de viento esfera de vacío. El sello de Ron fue mucho más rápido que el del ninja de pelo corto opuesto, y completó la liberación del ninjutsu en un instante. Y debido al estilo viento, parece más rápido que la bomba de agua del ninja de pelo corto. Las bombas de viento compitieron con las bombas de agua del ninja de pelo corto y se consumieron rápidamente en el aire, sin ninguna posibilidad de alcanzar a Ron. Ya sea que explote o no, no tiene ningún efecto. ¿Cómo es posible? El ninja de pelo corto exclamó en estado de shock. Las esferas de vacío de Ron eran mucho más que bombas de agua. Después de interceptar todas las bombas de agua, siguió la ruta de las bombas de agua y llegó directamente hacia el ninja de pelo corto. El ninja de pelo corto todavía estaba en shock, no tuvo oportunidad de detenerse, fue golpeado temblorosamente por la esfera de vacío, se dio vuelta y cayó al suelo. El ninja calvo no se limitaría a mirar desde el margen, y cuando Ron liberó la esfera de vacío, ya se estaba acercando rápidamente. Un cuchillo cortó el cuerpo de Ron. No mires la hoja de hielo hecha de agua, pero la letalidad de esa rotación no es pequeña en absoluto, puede aplastar fácilmente la carne y la sangre humana. Ron está liberando la esfera de vacío en este momento y, según el sentido común, no hay forma de bloquearla. De hecho, Ron nos movió en absoluto, permitiendo que la espada de agua del ninja calvo cortara su cuerpo. Pero justo cuando el ninja calvo pensó que su ataque era efectivo, vio que Ron no hizo ningún movimiento y el lugar que cortó se volvió negro con brillo metálico. El ataque del calvo no es como cortar la carne y la sangre en absoluto, sino como atacar el hierro, que no tiene ningún efecto. El ninja calvo también abrió mucho los ojos con incredulidad, ¿qué es esto? Ron también terminó de liberar la esfera de vacío en este momento, y la superficie de su puño también se volvió negra instantáneamente, y el puño japonés golpeó el pecho del ninja calvo nuevamente. El ninja calvo escupió una bocanada de sangre y voló boca abajo, golpeando fuertemente la playa, incapaz de mantener la espada de agua en su mano. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué clase de monstruo eres? La vitalidad del ninja calvo es muy tenaz y, en la situación actual, puede hacerlo de inmediato. Miró en dirección a Ron con incredulidad. ¿Quién diablos eres? Fui el primero en activar el ninjutsu antes. ¿Cómo podría ser el tuyo el que salió primero? El ninja de pelo corto también se puso de pie en este momento, miró a Ron con incredulidad y dijo. Ron, naturalmente, sabía de qué estaban hablando. El ninjutsu del ninja de pelo corto se lanzó primero, pero fue contraatacado por el ninjutsu lanzado por el propio Ron más tarde. Naturalmente, se debe a que su velocidad de sellado es tan rápida que a simple vista no se puede ver con claridad. Si quieres ver su proceso de sellado, solo puedes verlo a él o a Sharean. En cuanto a la cosa negra en el ninja calvo del oponente, era naturalmente a Mamentaki. Debido a que la situación era más urgente en ese momento, inconscientemente la utilizó para sacarla de su antiguo negocio. El propio Ron es muy claro, pero no quiere explicarles nada a estas dos personas. El villano murió por hablar demasiado. Ron siente que no es una buena persona, así que es mejor no decir tanto. Pero el propio Ron pensó en no hablar demasiado, pero no pensó en eso. De hecho, dejar que la otra parte hable más y hablar más consigo mismo tiene el mismo efecto. Aprovechando esta oportunidad para hablar, el ninja calvo sacó un cilindro de alguna parte. Ron se sobresaltó, ¿podría haber un revés? Así que observó atentamente lo que iba a hacer el calvo. Ron miró al cielo, sintiéndose sin palabras en su corazón. ¿Fuegos artificiales? Esto es para llamar a la gente. Correr. El ninja calvo tiró el cilindro, se levantó y quiso escapar, y al mismo tiempo no se olvidó de recordárselo a sus compañeros. El ninja de pelo corto también reaccionó de inmediato. Ahora no puede seguir luchando y debería huir inmediatamente. Nuo Kian Zhao, la otra parte lanza ninjutsu, parece que no necesitan sellos, y hay muchos tipos, tanto estilo viento como estilo tierra. Cuando la otra parte vuelva a escupir fuego, el ninja de pelo corto no se sorprenderá en absoluto. Las habilidades físicas también son tan fuertes que incluso el ninja calvo que se especializa en habilidades físicas entre los tres no puede enfrentarse de frente. En tal situación, no hay ninguna esperanza de victoria. En lugar de seguir muriendo, es mejor huir ahora, lo más importante es salvar tu propia vida. Si la tarea falla, es un fracaso y habrá oportunidades para compensarla más adelante. El ninja calvo y el ninja de pelo corto corren de izquierda de derecha, en direcciones opuestas, a lo largo de la playa. Ron miró al ninja calvo, recibió dos puñetazos y se rompió varias costillas. En tales circunstancias, incluso si es un ninja especializado en habilidades físicas, no puede correr tan rápido. Por el contrario, el ninja de pelo corto de allí apenas sufrió heridas. En este caso, quedará claro de un vistazo a quien perseguir primero. Ron persiguió directamente en dirección al ninja de pelo corto. La velocidad de Ron ya es más rápida que la de los ninjas comunes, además ha practicado las ocho puertas internas, su condición física no es comparable a la de estos ninjas que se especializan en ninjutsu. Aunque el ninja de pelo corto escapó con su mayor velocidad, Ron acortó rápidamente la distancia entre él y el enemigo. El ninja de pelo corto miró hacia atrás e inmediatamente supo que no podría escapar así, por lo que rápidamente formó sellos en sus manos. No solo es una presión que pone en peligro su vida, sino que su velocidad de sellado actual es mucho más rápida que cuando peleaba antes. Técnica Shinobi de niebla estilo agua. El vapor de agua circundante es muy suficiente, con tal ninjutsu, el ninja de pelo corto queda instantáneamente rodeado por una gran cantidad de niebla y es imposible distinguir su dirección por un tiempo. Este ninjutsu en realidad no se usa para escapar, sino para tender una emboscada al enemigo. Pero ahora que el ninja de pelo corto se encuentra en tal situación, no quieren subir y darle la cabeza a Ron, y usar este ninjutsu solo para darle la oportunidad de escapar. En circunstancias normales, el ninja de pelo corto está casi integrado en la espesa niebla y nadie puede determinar dónde está el ninja de pelo corto. Pero Ron no es normal. Al ver tal escena, Ron todavía se sintió un poco nostálgico, pero fue solo un pensamiento momentáneo. 520 Sharingan, abre. Ron no dudó y abrió los ojos de la rueda de sangre en un instante. El poder de penetración de Sharingan en realidad no es tan bueno como el de Baiyan, pero es completamente suficiente en este momento, después de todo, es solo un ninjutsu que se libera rápidamente. Ron vio la ubicación del ninja de pelo corto de un vistazo, sin detenerse en absoluto, corrió directamente hacia la espesa niebla, dirigiéndose directamente al escondite del ninja de pelo corto. ¿Puedes verme? El ninja de pelo corto sabía que debía haber estado expuesto, de lo contrario Ron no habría actuado así. Así que ya no se esconde y se mueve rápidamente. Por supuesto, puedes ver que ese truco no es nada a mis ojos. Ron dijo con una sonrisa. El ninja de pelo corto inmediatamente miró a Ron a los ojos con curiosidad, queriendo saber qué tipo de ojos podían ver fácilmente a través de tanta niebla espesa. Lo que apareció en los ojos del ninja de pelo corto fue un par de ojos rojos con ganchos. Espejismo. No es bueno. Pero es muy tarde. El cuerpo del ninja de pelo corto estaba rígido y ya había caído en la ilusión tejida por Sharingan. La comisura de la boca de Ron se curvó y supo que la otra parte debía estar mirándolo a los ojos con curiosidad. Las personas que nunca han sufrido Sharingan no tienen este sentido de defensa. Se puede decir que el ninja de pelo corto actual no tiene ninguna capacidad para resistir. Ron sintió que no había necesidad de matar gente y que podría ser útil conservarlo, por lo que cortó la espalda del ninja de pelo corto con su cuchillo de diez manos. Al enterarse de que puede dejar a las personas inconscientes, Ron lo intentó, sin estar seguro de si era cierto o no. El efecto fue bueno, el ninja de pelo corto se derrumbó directamente en el suelo, en cuanto a si estaba inconsciente o muerto, un, Ron tampoco quería preocuparse por eso, había un ninja calvo corriendo detrás de él. No es que quiera matarlos a todos, Ron solo quiere saber dónde hay barcos grandes y realmente no quiere involucrarse en otras cosas. Debido a que el ninja de pelo corto había caído y la niebla circundante se dispersó rápidamente, Ron miró hacia atrás y descubrió que el ninja calvo ya no estaba a la vista. Entre estos tres ninjas, se puede decir que el ninja calvo es el más fuerte. Incluso con una lesión tan grave, todavía puede correr tan rápido. Ron lo pensó un rato y no quiso seguir persiguiendo al ninja calvo. Aún era importante coger el barco y regresar. No es que solo el ninja calvo sepa dónde está el gran barco, no hay mucha gente aquí y nadie lo sabe. Debido al asesinato de Ron y la pelea con los tres ninjas, todos los barqueros alrededor habían huido. Pero el personal administrativo del muelle, o esa persona de la familia Anthem, todavía están esperando en el muelle. Se estima que sintieron que los tres, de ahí, ninjas debían poder derrotar a Ron, por lo que no tenían ninguna sensación de escape. Al ver que había tanta gente allí y que todos estaban bien vestidos, Ron debió saber dónde estaba el gran barco. Así que rápidamente se acercó a ellos. Estos gerentes, al ver a Ron, el dios de la muerte, finalmente supieron que su ninja era inútil y quisieron huir presas del pánico. Pero, ¿cómo podían personas comunes y corrientes como ellos correr más rápido que Ron y fueron atrapados por Ron con unos pocos golpes? Perdóneme. Mi señor, por favor perdóneme. No necesitamos aceptar dinero. La persona que tomó su dinero está muerta. Después de ser arrestados, aquellos que temían a la muerte inmediatamente pidieron clemencia. Por supuesto, todavía hay algunos que cuentan con el apoyo de la familia ninja detrás de ellos y tienen confianza. Al ver la escena actual, simplemente guardan silencio. Cállate. Te pregunto, tú respondes. Si no cooperas, puedo ahorrarte décadas de lucha. Ron miró al grupo y dijo. ¿Qué significa luchar durante décadas menos? Preguntó una persona con curiosidad. Matarte, por supuesto que no tendrás que pelear en el futuro. Ron mostró una sonrisa sombría. La escena quedó en silencio y nadie se atrevió a hablar. Todos los presentes estaban pensando en sus propios corazones, pero de hecho, soy una persona que prefiere luchar. La razón por la que el efecto es tan bueno, por un lado, es porque el propio Ron está lleno de disuasión y, por otro lado, es porque Ron realmente ha matado a alguien antes y el cuerpo aún no ha sido retirado. En primer lugar, escuché que hay más barcos en el país del agua. ¿Alguien sabe dónde hay más barcos grandes? Ron hizo la primera pregunta, por eso vino a este lugar. Varias personas se miraron y luego una dijo. Nuestro país del agua tiene muchos barcos. Después de todo, todos viven en el mar. Casi todas las familias tienen barcos. En cuanto a los barcos grandes que dicen los adultos, solo los tienen las familias numerosas. Ron asintió y dijo. Muy bien, entonces dime rápidamente qué gran familia tiene un gran barco. Varias personas volvieron a mirarse y luego la misma persona dijo. Mi señor, ¿no es usted de la familia Ozawa? ¿No sabe que nuestra familia Anzon tiene los barcos más grandes? Ron se llenó de alegría de inmediato, no esperaba que la primera familia que conoció en la tierra del agua fuera la que tenía más barcos grandes. Si hubiera sabido esto antes, habría hablado directamente con ellos sobre el gran barco. Todo es culpa de la persona que recaudó el dinero, una familia tan numerosa, que aún así dedujo los peajes y finalmente lo hizo así. Pero Ron no pensó en eso, no trajo dinero, entonces, ¿quién hablaría con él sobre el gran barco? Ron volvió a notar a esta familia Ozawa, que hace exactamente esta familia, porque siempre lo considera un miembro de la familia Ozawa. ¿Cuál es la situación con esta familia Ozawa? Al saber dónde está el gran barco, Ron se alivió de su ansiedad y, en cambio, comenzó a hacer la pregunta que siempre lo había desconcertado. ¿Mi señor realmente no es de la familia Ozawa? Otros todavía no lo podían creer. Mucha gente dice que Ron pertenece a la familia de Ozawa y no saben dónde está la fuente, pero todos lo creen. No, nunca dije que pertenecía a la familia Ozawa, él lo dijo todo. Como dijo Ron, señaló a Yufu Yasunaka que yacía muerto en el suelo. Al ver el cuerpo de Anzon y Ufu, los vivos se sorprendieron. Todos vieron lo despiadado que era Ron cuando mataba gente, por lo que se volvieron más obedientes uno por uno. Nadie puede. Ron continuó preguntando, hablando directamente de la familia Ozawa. Mi señor, es así, nuestra familia Anzon es una familia ninja y nuestro negocio principal es el negocio marítimo. Hace algún tiempo, de algún lugar, salió una familia Ozawa. Nuestra familia Anzon robó el negocio marítimo y dañó maliciosamente muchos de nuestros grandes barcos. En ese momento, vi a alguien causando problemas, así que pensé que era alguien de la familia Ozawa. Ron asintió, eso es todo, nada sorprendente, vayamos al barco grande. Muy bien, necesito algunos barcos grandes ahora, dime dónde está tu familia Anzon y yo mismo iré a hablar con los miembros de tu familia. Todas las personas presentes aquí son trabajadores a tiempo parcial y definitivamente no pueden decidir qué hacer. Es posible que ni siquiera sepan dónde está escondido el gran barco, por lo que deberían ir directamente con su familia para encontrarlo. Varias personas dudaron, parecía que algunas personas no querían decir nada, pero después de mirar el cuerpo de Yufu y Asuka, algunas personas finalmente no pudieron soportar la presión y señalaron a Ron en una dirección. Ron tampoco les puso las cosas difíciles a estas personas y rápidamente caminó solo en la dirección que le indicaban. De hecho, Ron quería atrapar a alguien para que le indicara el camino, pero pensando en su familia tan grande, alguien sabría dónde estaban, así que no fue una molestia. Qué rápido se mueve por sí solo, es simplemente imposible que esta gente común pueda seguir el ritmo. Para ser honesto, todavía existen muchos inconvenientes al vivir junto al mar, por lo que este tipo de familia numerosa vive lejos del mar. La distancia aún es relativamente grande. Cuando Ron llegó por primera vez al muelle, ya era de noche. Después de pelear con los tres ninjas y hacer preguntas, ya estaba oscuro en ese momento. Afortunadamente, la vista de Ron mejoró con los ojos de la rueda de sangre, y su visión de noche ya no era un problema, y con la luz de la luna, no era muy diferente a la del día. Justo cuando Ron pasó por un pequeño bosque, de repente sintió que algo andaba mal. Efectivamente, el sentimiento de Ron era correcto, y al momento siguiente, arrojaron un shuriken, clavado con precisión en los pies de Ron. ¿Oms? Ron frunció el ceño, sintiéndose un poco molesto, ¿por qué hay tantos alborotadores? En una rama no muy lejos, en algún momento se encontraba un hombre vestido de negro. A juzgar por su vestimenta, obviamente es un ninja, tal vez el que lanzó el shuriken. La razón por la que no podía estar seguro era que, según la percepción de Ron, no sólo estaba el hombre de negro en este pequeño bosque, sino que muchos otros estaban escondidos. La profesión de ninja se encargó de las misiones de asesinato desde el principio, escondiéndose en la oscuridad, pero se les da bien. ¿Fuiste tú quien destruyó un muelle de la casa de Anzon y mató a la familia de Anzon? Dijo el hombre de negro con voz ronca y tono pesado. Es la familia de Anzon otra vez, el fantasma realmente persiste, pero da la casualidad de que Ron va a la casa de Anzon a buscar el gran barco. De hecho, al principio, Ron todavía estaba demasiado avergonzado para tomar los barcos de otras personas directamente y sólo quería tomar los prestados y pagarle una recompensa adecuada. ¿No significa esto hola a mí, hola a todos? Pero la familia de Anzon no sabe lo que está pasando y sólo quieren molestar a Ron, por lo que no pueden culpar a Ron por ser cruel. Sí, soy yo, ¿qué quieres? Ron dijo directamente. Entonces tienes que pagar el precio debido por esto. El hombre de negro parecía estar enojado. Oh. Ron en cambio se rió, ¿qué tipo de precio será? El precio de la vida. Dijo el hombre de negro, sacando la espada de su cintura. Por ciento, buscando flores, cero. La hoja refleja la fría luz de la luna, dando a la gente una sensación escalofriante. De hecho, el arma Taigao es utilizada principalmente por samuráis y rara vez se ve en manos de ninjas. Pero no es raro que aparezcan. El propósito de los ninjas es matar gente, así que no importa lo que usen. Superior. Tan pronto como el hombre de negro agitó la espada en su mano, Ron inmediatamente sintió que las innumerables auras en este pequeño bosque se movían. ¿Hubo realmente una emboscada? Por supuesto, la emboscada no sorprendió a Ron. Lo que sorprendió a Ron fue cómo se enteraron de sus asuntos tan rápido y estaban aquí para prepararse para la emboscada. ¿Podría ser que el hombre calvo que escapó antes moviera tan rápido? ¿O qué fuegos artificiales transmitían qué mensaje? Cero. Ahora en esta ocasión no es momento de pensar en estas cosas, el ataque ya viene hacia Ron. El primero es el shuriken, que vuela hacia Ron en todas direcciones. Cuando Ron también apareció detrás del ninja, rodeó a Ron. El ataque del shuriken tampoco tiene ningún ángulo muerto, incluido cualquier ángulo del cuerpo de Ron. En tales circunstancias, Ron no tiene forma de escapar. Ron ni siquiera pensó en evitarlo, su cuerpo rápidamente se volvió negro, un negro que se podía ver incluso en la oscuridad, reflejando un brillo metálico bajo la luz de la luna. Innumerables shurikens golpearon el cuerpo de Ron, como si estuvieran golpeando una pared de hierro, haciendo un sonido de cacao. ¿Qué es esto? ¿Taidun? El hombre de negro también estaba muy sorprendido. No esperaba que Ron fuera tan duro, pero obviamente no era algo que un cuerpo humano pudiera hacer. Debe ser algún tipo de ninjutsu que aún no conocía. Ron nos molestó en explicarle que era armamenta que, sino que dijo. ¿Hay algún odio entre tú y yo? ¿Quieres matarme así? No hay odio, pero si ofendes la majestad de mi familia Anzon, mereces morir. Como dijo el hombre de negro, se acercó a Ron y lo cortó, haciendo un sonido nítido. Ron lo pateó y el hombre de negro extendió su mano para bloquearlo y fue expulsado por la enorme fuerza de Ron. La fuerza del hombre de negro también es impresionante, estabilizó su figura girando en el aire y miró a Ron risolendemente. El hombre de negro no esperaba que Ron fuera tan poderoso y sería difícil luchar de frente. La fuerza es buena, intentemos esto. Como dijo el hombre de negro, volvió a agitar la daga que tenía en la mano, como si hubiera algún patrón. Ron no sabía a qué se refería el hombre de negro al agitar su cuchillo, pero inmediatamente sintió que una gran cantidad de niebla apareció rápidamente en todas direcciones, extendiéndose lentamente hacia él. ¿No es esta la técnica Miss Shinobi utilizada antes por el ninja de pelo corto? La técnica Miss Shinobi debería ser el fuerte de Kirigakure. Estas familias ninja en el país del agua deberían estar más o menos relacionadas con Kirigakure, y es muy razonable utilizar la técnica Miss Shinobi. Ron miró con desdén la densa niebla que se extendía hacia él en todas direcciones, como antes al tratar con el ninja de pelo corto. Incluso sin la ayuda de Sharingan, sólo su propia capacidad de percepción, 580, puede conocer claramente la posición del enemigo. No hay necesidad de ver al enemigo con los ojos en absoluto, sólo percibe chakra y el enemigo no tendrá donde esconderse. ¿Crees que ese movimiento es útil para mí? Parece que me subestimaste. Ron no quería luchar contra el enemigo en silencio y siempre podía obtener información inesperada a través de la comunicación. Sin embargo, el enemigo no quiere comunicarse con Ron. Después de todo, usan la técnica Miss Shinobi para matar silenciosamente. Si hablan, revelarán su posición. Los ninjas normales del país del agua no harían cosas tan estúpidas. Hasta que la espesa niebla cubrió el cuerpo de Ron, nadie emitió ningún sonido, al igual que no había nadie más en este pequeño bosque. Ron se centró en su vigilancia. Después de todo, él no era inmortal, por lo que no pudo contenerse en ningún momento y exploró la situación circundante con toda su percepción. «Hay cuatro personas escondidas frente a mí a la izquierda. ¿Por qué están acurrucados? ¿Están tratando de ahorrarme tiempo para matarlos?» Ron ya había sentido que alguien se acercaba a él, pero no hizo ningún movimiento de inmediato. Sin embargo, las palabras de Ron asustan a los ninjas de la familia Anzon más que sus propias acciones. «¿Este tipo realmente puede vernos?» Los cuatro estaban tan sorprendidos que no se atrevieron a moverse y, como no podían hablar, ni siquiera tuvieron la oportunidad de discutirlo. En la escena actual, una arboleda oscura, la luz de la luna no puede brillar y la visibilidad ya es muy baja. «Sumado a la densa niebla que crearon, se puede decir que no pueden ver sus dedos. Si no fuera por su entrenamiento a largo plazo de esta manera, o la técnica Miss Shinobi que lanzaron ellos mismos, les sería difícil ver las cosas. Pero Ron en realidad informó con precisión la ubicación de los cuatro, entonces, ¿por qué no hacer que la familia Anzon entre en pánico? Tu percepción es muy fuerte. El hombre de negro todavía no pudo evitar decir. Si guarda silencio, teme que sus subordinados no sepan qué hacer a continuación. Promedio, es decir, el nivel de poder ver completamente a través de una espesa niebla como la tuya. Ron dijo modestamente. Arrogancia. «Es imposible que alguien vea a través de esta espesa niebla. Te daré una oportunidad ahora. Puedes ir a la casa de Anzon para disculparte y perdonarte la vida». El hombre de negro gritó enojado. «Lo siento, no tengo ese tiempo, solo quiero encontrar un barco grande que pueda usarse y quiero más. Escuché que tienes uno en la familia de Anzon, pero de hecho, si no vienes a verme, iré a casa de tu familia». Dijo Ron. «¿Estás decidido a ser enemigo de nuestra familia Anzon?» El tono del hombre de negro se volvió frío. «No es que esté tratando de ser tu enemigo, es que no has tenido una buena conversación». Ron también estaba un poco impaciente. Desde el muelle, la gente de esta familia parece estar enferma y no hay nadie que hable bien. Cuando subieron, empezaron a gritar y gritar sin motivo alguno. Toda la familia ninja tenía ese problema. Confiando en su propia fuerza, comenzaron a querer desesperadamente mostrar su poder militar. Lo mismo ocurre con el hombre de negro, que apareció como una bofetada, como si quisiera matar a Ron, y luego preguntó qué estaba pasando. «Si no fuera por su inesperada fuerza, el hombre de negro no habría dicho tanto. Parece que no tiene sentido para ti. Ni siquiera sabes contra qué estás luchando». Dijo el hombre de negro. Entonces el hombre de negro y otros ninjas ocultos movieron de inmediato, y parecía que iban a seguir atacando a Ron. «Ron no quiere perder más tiempo aquí, si se puede resolver lo antes posible, claro que será lo mejor». La densa niebla que rodeaba a Ron se rompió de repente, ir y apuñaló a Ron oblicuamente con el cuchillo. Ron había sentido la posición del hombre de negro hace mucho tiempo, y podría haber sido golpeado por tal ataque, y esquivó el ataque con una esquiva, sin embargo, el hombre de negro no actuó solo. Cuando hizo un movimiento, los cuatro ninjas que se habían estado escondiendo juntos también hicieron un movimiento. Las cuatro personas cooperaron estrechamente y las cuatro armas en sus manos atacaron desde cuatro ángulos perfectos, sin dejar callejones sin salida. Después de que Ron esquivó el ataque del hombre de negro, inmediatamente utilizó la técnica de reemplazo de cuerpo. Un trozo de madera fue instantáneamente cortado en pedazos por cuatro personas. Todavía le resulta un poco difícil a Ron tratar solo con tanta gente. Entonces, es hora de usar las ocho puertas internas. Puerta de lesiones, ábrela. Ahora el tiempo es urgente, Ron no abrió las ocho puertas en secuencia, sino que abrió directamente la cuarta puerta. Llamas de gas verde emergieron rápidamente de su cuerpo y su piel se puso roja, incluso tan roja que parecía como si su piel estuviera a punto de partirse. En circunstancias normales, después de abrir la puerta de la herida, el cuerpo se dañará y la piel del cuerpo también se agrietará. Se puede decir que es una técnica física que exprime el cuerpo al límite. Es solo que el cuerpo de Ron es más fuerte que el de cualquier otro en el mundo ninja, e incluso en caso de lesión, la piel de su cuerpo aún puede permanecer intacta. ¿Qué? El hombre de negro no está tan bien informado como Uzumaki Asina. No sabía que estaba usando Ron, así que no se lo tomó en serio. Continúa dirigiendo a tus hombres para asediar a Ron. 3, 2. Sus subordinados no solo eran los cuatro ninjas anteriores, sino que también muchos de ellos estaban escondidos en la espesa niebla. Cada vez que tenían la oportunidad, salían uno por uno para darle a Ron un golpe fatal. Al ver a Ron usar las ocho puertas interiores, no parecía estar en guardia. Ya era demasiado tarde para que los demás aprovecharan esta oportunidad, y el hombre de negro inmediatamente cortó a Ron con un cuchillo. El hombre de negro observó impotente como su katana cortaba el cuerpo de Ron, pero no había alegría en su rostro. Porque no podía sentir la sensación de cortar la carne y la sangre, sino la sensación de cortar el vacío. ¿Podría ser una ilusión? No, es una imagen residual. El hombre de negro reaccionó de inmediato, pero ya era demasiado tarde. La velocidad de Ron era más rápida que la de los negros antes, pero ahora que abrió directamente la cuarta puerta, su velocidad ha mejorado enormemente y los negros ya no pueden seguir el ritmo. Antes de que el hombre de negro pudiera darse cuenta de que era una imagen residual, Ron ya le había pateado la cintura al hombre de negro. ¿Cómo puede ser tan rápido que solo puedo ver imágenes residuales? Con tal shock, el hombre de negro salió volando instantáneamente y desapareció en la espesa niebla. Ron frunció el ceño, no retuvo su mano, pensó que podría romper los huesos del hombre de negro de una sola patada. Pero ahora parece que querer no le hace mucho daño al hombre de negro. Ron no siguió pensando en eso, porque en ese momento, los cuatro ninjas que lo habían atacado ya los habían vuelto a matar. Ron observó la estrecha cooperación de las cuatro personas y se sintió como un erizo, fue realmente difícil comenzar. Sin embargo, como dije antes, están tan cerca que no quieren morir juntos. Con el sello en la mano de Ron, Sharingan podría haber fortalecido su control sobre el ninjutsu, y el estado de las ocho puercas internas también hizo que Ron fuera más rápido. Esto hizo que el ninjutsu lanzado por Ron, al igual que Mugi, se completara en un instante. Gran técnica de bola de fuego estiró fuego. Una gran bola de fuego salió volando de la boca de Ron al instante. Apareciendo en un instante, junto con la velocidad de un cañón expulsado de la recámara, simplemente no es algo que la gente normal pueda esquivar. 14 Los cuatro ninjas inconscientemente querían bloquear con sus armas, pero fue completamente inútil. La explosión y las llamas envolvieron a cuatro personas a la vez. Los cuatro ninjas finalmente no pudieron reprimirlo y dejaron escapar un grito doloroso, y parecía que aún no estaban muertos. Sin embargo, en tales circunstancias, incluso si no hay muerte, el cuerpo sufrirá quemaduras graves, lo cual es más doloroso que la muerte. El buen hombre Ron no pudo soportar ver algo tan cruel, se apresuró y los golpeó uno por uno, resolviendo fácilmente su dolor. En tan solo unas pocas respiraciones, Ron ya se había enfrentado a cuatro enemigos. Si cuentas a los hombres de negro, son cinco. Sin embargo, el hombre de negro obviamente no resultó gravemente herido y aún podía ordenar a sus hombres que continuaran atacando a Ron. Convocando. Los ninjas de la familia Yasuna causaban la invocación. Ron inmediatamente sintió que había algo extra en la espesa niebla, y como no lo había visto antes, no sabía qué era. Pero si quieres invocar la técnica de invocación, suele ser una bestia de invocación. Mientras no sea una bestia con cola, Ron realmente no tiene miedo de convocar bestias. Ron no perdió el tiempo y corrió directamente hacia la persona que había invocado el hechizo de invocación antes. Se puede decir que hacer un sonido en tales circunstancias es cortejar a la muerte. Por supuesto, si Ron quisiera buscarlo, estaría cortejando a la muerte si no emitía ningún sonido. Ya viene, espera. El ninja en la densa niebla también supo que Ron se acercaba corriendo e inmediatamente gritó. Parecía que ellos también tenían prisa y ya no había forma de quedarse callados. Tres shurikens volaron hacia Ron desde diferentes direcciones. Ron inmediatamente sintió el ataque de los shurikens, giró su cintura hacia la izquierda y evitó con éxito el ataque de los tres shurikens en una postura extraña. Al mismo tiempo, aprovechando que Ron lo evitaba, un ninja envuelto en ropa negra corrió hacia Ron. Este ninja parecía muy fuerte, el doble de grande que los otros ninjas, y corrió directamente hacia el cuerpo retorcido de Ron. Sin miedo, Ron embistió de frente. Después de ponerse en contacto, Ron descubrió que este ninja no es fuerte, sino gordo, y su grasa corporal se puede comparar con la de la familia Akamichi de Konoha. Si tal peso golpea a una persona común y corriente, definitivamente le romperá un músculo o le fracturará un hueso. Es una pena que Ron no sea una persona común y corriente. La fuerza y la velocidad dotadas por las ocho puertas internas hacen que el impacto de corta distancia de Ron sea más fuerte que el de un ninja gordo. El ninja gordo fue aplastado como un globo, luego voló hacia atrás de repente y también desapareció en la espesa niebla. Luego se escuchó el sonido de ramas rompiéndose y gritos. No sé cuántos ninjas ocultos fueron golpeados por el ninja gordo, y la herida definitivamente no es leve. Solo esta habilidad. Entonces puedo matarte. Ron torció su cuello, estos ninjas todavía eran demasiado frágiles, no había forma de que él ejerciera su poder de lucha. Justo cuando Ron terminó de hablar, en la percepción de Ron, algo parecido a agua fluyó. Pero definitivamente no es agua, quien haya visto agua flotará y fluirá en el aire. Como una densa niebla, esta cosa parecida al agua se extendió lentamente y rodeó a Ron. ¿Qué es esto? Ron extendió la mano para agarrarlo, pero se sentía resbaladizo, como una especie de pez resbaladizo. La medusa venenosa, la toxina liberada es suficiente para matar a élite junín, o en otras palabras, puede matar a cualquier criatura con baja resistencia al veneno. El hombre de negro parecía poder moverse, salió de la niebla nuevamente y le explicó a Ron. Admito que tu fuerza y velocidad son incomparables. Si te enfrentas al enemigo de frente, no somos tu oponente en absoluto. Pero ahora has estado rodeado de medusas venenosas, las toxinas han invadido tu cuerpo y ahora has empezado a sentirte impotente. El hombre de negro mostró una sonrisa cruel bajo su máscara negra. Esta es la consecuencia de luchar contra nuestra familia Anzon. Colgaré tu cuerpo para advertir a las personas que vengan más tarde. Puedes ir con tranquilidad. Parecía que Ron estaba muerto. Ron sintió su cuerpo y, de hecho, estaba envenenado. Sin embargo, en el estado de las ocho puertas internas, su ki y su sangre fluían rápidamente y la superficie de su cuerpo emitía vapor abrasador. Cuando esa pequeña toxina entró en el cuerpo de Ron, su ki y su sangre fueron inmediatamente eliminados sin dejar rastro, junto con una temperatura tan alta. No se puede decir que no tenga ningún efecto, pero se puede decir que ha complementado la nutrición de Ron. Je, es muy interesante, no tengo fuerzas ahora, ¿por qué no vienes y lo intentas? Dijo Ron con una sonrisa. Al ver la sonrisa de Ron, el hombre de negro inmediatamente sintió que algo andaba mal. ¿Es bravuconería o bravuconería? Según la actuación anterior de Ron, el hombre de negro se siente como este último. Imposible, nadie puede resistirse al rayón de mi medusa venenosa. Date prisa, no esperes, usa el conjunto de sellos vinculantes. El hombre de negro no podía creerlo, pero su intuición le decía que la toxina de la medusa realmente no tenía ningún efecto. Es necesario restringir las acciones de Ron, de lo contrario puede haber muy malos resultados. Siguiendo las palabras del hombre de negro, inmediatamente aparecieron líneas de la técnica de sellado alrededor de Ron. ¿Técnica de sellado? ¿Cuándo apareció? Ron estaba realmente sorprendido esta vez, no se dio cuenta cuando el enemigo dispuso la técnica de sellado. Con más y más líneas, Ron podía sentir claramente la presión proveniente de él. Interesante, dijo Ron con una sonrisa. Así de interesante es, porque este tipo de poder de sellado todavía es un poco pequeño para Ron. Con ambos pies en el suelo, Ron avanzó ejerciendo fuerza constantemente. A medida que el poder utilizado por Ron se hizo cada vez más fuerte, el poder del círculo de sellado gradualmente se volvió insoportable. ¿Qué está pasando? ¿Puede esta técnica de sellado atraparlo? Al observar los movimientos de Ron, el hombre de negro originalmente quería burlarse, pero al ver el temblor del círculo de sellado, de repente se sintió incómodo. No se preocupe, mi señor, el poder de la técnica de sellado no se ha utilizado por completo ahora, y cuando se utilice por completo, no podrá moverse en absoluto. Dijo respetuosamente un ninja que también vestía ropa negra. ¿Es eso así? Dijo el hombre de negro con sospecha. Por supuesto, incluso si la técnica de sellado no es suficiente, ¿no existe todavía la toxina de la medusa de niebla? El sellador lo prometió. Eso espero, ustedes dos suban e inténtenlo. Como dijo el hombre de negro, agitó las manos y los dos ninjas detrás de él se levantaron conscientemente y caminaron hacia Ron con entusiasmo. Todos han visto el poder de lucha de Ron antes, si no fuera porque Ron está restringido ahora, no se atreverían a salir y hacer un movimiento tan abiertamente. Los dos caminaron a una distancia similar e inmediatamente comenzaron a pelear. Uno apuñaló a Ron en el corazón y el otro le cortó la garganta. Todos murieron de un solo golpe y no querían sobrevivir en absoluto. Aunque Ron es poderoso ahora, si lo apuñalan en el corazón o le cortan el cuello, resultará gravemente herido si no muere. En este caso, naturalmente no pudo seguir jugando y su cuerpo que brillaba con una luz verde de repente se giró hacia un lado. La técnica de sellado, que originalmente estaba igualada con él, fue inmediatamente rota por él, emitiendo un sonido crepitante, y todo el círculo mágico fue inmediatamente destruido. No es bueno. El hombre de negro que había estado en guardia todo este tiempo gritó de inmediato. No solo él, sino que los dos ninjas que hicieron el movimiento también se dieron cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Desafortunadamente, ya habían hecho el movimiento en ese momento y ya era demasiado tarde para cambiar sus movimientos. Vi la palma de Ron estirarse repentinamente, agarrando la espada que atacaba su garganta, con un poder enorme, el ninja que sostenía la espada grande era todo tacaño. Al mismo tiempo, la otra mano golpeó al Taigao apuñalando su corazón. La hoja del cuchillo se desvió repentinamente y un cuchillo apuñaló el pecho del ninja que estaba siendo torcido por Ron. Mientras los dos ninjas se miraban asombrados, Ron ya había pateado alto, golpeando al ninja y leso en la mandíbula. Después de recibir un golpe tan fuerte en la mandíbula, el ninja ni siquiera gimió e inmediatamente se desmayó. Incluso si su cuerpo cayera pesadamente al suelo, no podría despertar. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Ni siquiera he oído hablar de ti en el país del agua. ¿Quién eres? El hombre de negro miró a Ron más seriamente, sintió que su misión esta vez podría estar a punto de fracasar. Ron se secó la palma y agarró la palma detrás de la hoja, ni siquiera quedaba una marca blanca en este momento. Luego mostró una sonrisa y dijo. Ni siquiera lo sabes, mi nombre es Uzumaki Naruto. ¿Uzumaki Naruto? ¿Eres del país de Uzumaki? El hombre de negro se dio cuenta de repente. Es decir, es el reino de Vortex el que siempre ha estado en nuestra contra. Si lo dices ahora, ¿no tienes miedo de traer un desastre al reino de Vortex? Solo dije que mi nombre era Uzumaki Naruto, pero nunca dije que era del país de Uzumaki. Dijo Ron. Ron no tiene una buena impresión del país del Vortex. A sus ojos, son solo un montón de polillas. Cuando se lleva a la gente que necesita, por cierto, también se lleva a la familia Uzumaki. Ese es el clan Uzumaki, ¿no está mal? Dijo el hombre de negro con saña. Si tienes la habilidad, bienvenido al clan Uzumaki para vengarte de mí, pero es posible que no tengas esta oportunidad. Ron respondió con la misma expresión. El hombre de negro se sintió muy difícil. Con la fuerza actual de Ron, él y sus subordinados realmente no tenían forma de derrotar a Ron. Ron no continuó diciendo nada y rápidamente estiró una mano, agarró la medusa de niebla venerosa que flotaba en el aire y golpeó con la otra mano, golpeando la cabeza de la medusa. Los hechos han demostrado que incluso los moluscos pueden morir con un solo golpe, siempre que sean lo suficientemente fuertes. Bajo el puñetazo de Ron, la medusa venenosa se convirtió en humo esponjoso y se alejó, como si pudiera sobrevivir. El hombre de negro se sintió angustiado. Aunque la medusa venenosa de la niebla no tenía poder de combate, su capacidad para esparcir gas venenoso en la densa niebla fue muy útil. Había desempeñado un papel decisivo en sus diversas tareas. Pero ahora Ron lo abordó con tanta fuerza. Pero ahora no es el momento de preocuparse por esto, la fuerza y la velocidad de Ron son demasiado fuertes, ya ha usado la mayoría de sus medios y todavía no ha afectado a Ron en absoluto. Si continúas quedándote, es posible que todo el ejército sea aniquilado. Y retirar. El hombre de negro dio esta orden de muy mala gana. Aunque el hombre de negro tiene mucha confianza en su capacidad para salvar su vida, si continúa quedándose, sus subordinados estarán en peligro. Los ninjas en la espesa niebla en realidad querían escapar hace mucho tiempo. No estaban al mismo nivel que Ron y básicamente morirían si iban. Pero como ninjas, su entrenamiento habitual les hacía no huir aunque tuvieran miedo. Ahora que escuchó la orden del hombre de negro, inmediatamente actuó rápidamente. Ron, naturalmente, también escuchó la orden del hombre de negro e inmediatamente adoptó su postura para perseguir. No se trata de exterminarlos a todos, pero en la mente de Ron, la forma más probable de retirarse es regresar con la familia. Si este es el caso, sería lo mejor, simplemente siguió para discutir el asunto de pedir prestado el barco grande. El hombre de negro no sabía que Ron solo estaba fingiendo, e inmediatamente envió a algunas personas a enviar la muerte, prometida, para retrasar el tiempo, y luego llevó a los demás a escapar rápidamente. Independientemente de la fuerza de la familia Anthon, estos ninjas están entrenados para ser muy leales. Sabiendo que estaba aquí para morir, no dudó en absoluto. Si no fuera por la fuerza aplastante, los ninjas del mismo nivel de lucha deben ser los ninjas de la familia Anthon que ganaron. También es digno de ser un gigante ninja en el país del agua. Es una lástima que este mundo tenga muchos números y esté bien entrenado, y no haya forma de resistir el poder real de alta gama. A los ojos de Ron, su velocidad es muy lenta, Ron solo necesita encontrar un defecto y puede eliminar fácilmente al enemigo con un fuerte golpe. Ron ya estaba completamente sonrojado, pero ahora que estaba bañado con la sangre del enemigo, parecía aún más aterrador. Los pocos ninjas que se quedaron rápidamente completaron parte de sus tareas y murieron. En cuanto así hay un retraso en el tiempo, es difícil decirlo. El hombre de negro tomó a sus hombres y no corrió muy lejos, cuando vio a Ron siguiéndolo nuevamente. Uzumaki Naruto, no vayas demasiado lejos. Sabiendo que su subordinado estaba muerto, el hombre de negro sintió otro estallido de dolor, giró la cabeza y miró a Ron enojado y dijo. Simplemente estoy intimidando demasiado. Dijo Ron con una sonrisa. Tú pediste esto. El hombre de negro sacó una cosa parecida a una pastilla y se la arrojó directamente a la boca. ¿Drogas? Los ninjas pelean así. Dijo Ron, un poco sorprendido. El hombre de negro no sabía en absoluto a qué se refería Ron, se dio la vuelta y corrió hacia Ron, sacó su espada y cortó. A Ron no le gusta mucho usar armas, por lo que puede ver las desventajas en este momento. Frente a la espada del hombre de negro, sólo pudo esquivarla y no tenía forma de bloquearla y contraatacar. La velocidad del hombre de negro era cada vez más rápida, y Ron también esquivaba cada vez más rápido. Desde el principio hasta el final, no tocó a Ron ni una sola vez. ¿Simplemente te escondes? El hombre de negro atacó tantas veces, pero todas fueron esquivadas y su estado de ánimo de repente se volvió un poco inestable. Por supuesto que no. Mientras hablaba, Ron ya había golpeado, golpeando al hombre de negro en el dorso del cuchillo. El hombre de negro casi no sostuvo su espada e inmediatamente dejó a un lado su desprecio. Pensé que podría contrarrestar este Uzumaki Naruto en 830 después de tomar el medicamento que aumenta temporalmente el poder de combate, pero no esperaba que la fuerza del oponente fuera tan fuerte. Si está en un estado normal, no es que ni siquiera pueda sostener un cuchillo contra este Uzumaki Naruto. El hombre de negro inmediatamente se volvió cauteloso. Es sólo que es inútil que tenga cuidado, Ron acaba de calentar en este momento. Cuando abrí la cuarta puerta, quise luchar contra estas personas, pero bajo el mando del hombre de negro, no existía tal oportunidad en absoluto. Ahora finalmente hay un hombre de negro que puede luchar contra él dos veces, ¿cómo pudo dejarlo pasar tan fácilmente? Ron se acercó al hombre de negro en un instante. Sin un arma en la mano, quería luchar contra el enemigo de cerca. El hombre de negro tenía ideas completamente opuestas a las de Ron e inmediatamente quiso distanciarse de Ron. Es sólo que su velocidad no se puede comparar con la de Ron, incluso si tomó medicamentos, todavía está muy por detrás de Ron. Ron golpeó y aterrizó directamente en la cara del hombre de negro. Si se trata de otras partes, el hombre de negro aún puede bloquear con su espada, pero si llega a la cara, será demasiado tarde para hacer algún movimiento. La máscara de su rostro fue destrozada directamente por el puñetazo de Ron, y todo su cuerpo salió volando en un arco, vea. La máscara se hizo añicos y Ron finalmente vio el verdadero rostro del hombre de negro en ese momento. Tsk, es tan feo, no es de extrañar que esté tan bien envuelto, ¿no? Lo que Ron vio fue una cara muy fea, de esas que pueden asustar hasta las lágrimas a un niño sin hacer nada, ya sea que haya nacido así o sea causado por una lesión adquirida. «¿Quieres morir?» El feo hombre de negro parecía irritado por las palabras de Ron, y antes de que pudiera levantarse por completo, gritó enojado. Ron sabía lo que iba a hacer a continuación, simplemente apresúrate. Ron le ahorró tiempo, corrió solo y pateó al hombre de negro con una patada indirecta. El hombre de negro estaba sacando algo de su ropa y no esperaba que Ron corriera tan rápido. Lo recibió nuevamente de manera constante, la persona salió volando nuevamente y finalmente se detuvo después de romper dos ramas gruesas. Ron frunció el ceño y miró el humo frente a sus ojos, «¿Qué diablos? ¿Por qué siente que le pica la cabeza? Oye, ¿te sientes completamente entumecido y estás a punto de perder el control de tu cuerpo? La vitalidad del hombre de negro es realmente tenaz, aún así, se levantó. Esta es la toxina que he extraído de las medusas venenosas a lo largo de los años, y es más de diez veces la cantidad de su toxina normal». El hombre de negro se tambaleó hacia Ron mientras hablaba. «No digas que eres tú, incluso si mi zucaje está aquí, se trata de la capacidad de controlar el cuerpo». Finalmente, el hombre de negro se acercó a Ron, miró al inmóvil Ron y mostró una sonrisa feroz. «La fuerza no es la capital de tu arrogancia. En este mundo, lo más importante es confiar en tu cerebro. Recuerda no meterte conmigo en tu próxima vida». Después de hablar, el hombre de negro levantó su espada y lentamente la apuñaló en el corazón de Ron. Sin embargo, justo cuando la punta del cuchillo estaba a punto de perforar la piel de Ron, una mano de repente agarró el dorso de la espada. El hombre de negro de repente abrió mucho los ojos y dijo con incredulidad. «¿Cómo es posible, cómo puedes moverte todavía? Lo siento, no tuve tiempo de decírtelo, soy invulnerable a todos los venenos». Como dijo Ron, lentamente tomó el control del taigao del hombre de negro y bajó la espada. «Se ve tan feo, pero todavía está tan cerca de mí, ¿qué debo hacer si me asusta? Realmente no es nada educado. Recuerda ser una persona educada en tu próxima vida». Ron tiró la espada, miró hacia atrás y descubrió que todos los ninjas anteriores se habían escapado. Sin la orden del hombre de negro, es cierto que ningún ninja vino a ver qué estaba pasando. Estas personas fueron entrenadas para ser un poco estúpidas, ¿verdad? Sin la guía de esos ninjas anteriores, sería un poco más problemático encontrar a la familia Anthon. Sin embargo, Ron también es un ninja, según los rastros dejados por el enemigo, todavía tiene un poco de habilidad para rastrear. Siguiendo las pistas dejadas por el grupo anterior, Ron caminó cada vez más rápido y pronto vio una aldea. Hay un cartel justo encima que dice Anthon Villaje. Ahora no tienes que buscarlo, simplemente entra corriendo. Ron corrió, saltó y llegó a la entrada del pueblo lleno de energía. La razón por la que estaba tan feliz no era que el propio Ron no quisiera ahorrar energía, sino que la toxina producida por el feo hombre de negro realmente lo había afectado un poco. Ron ahora sentía picazón en todo el cuerpo y parecía haber energía infinita en su cuerpo, por lo que quería encontrar algo con que luchar de frente. El poder que corría por su cuerpo realmente le hacía sentir como si no pudiera parar. Sintió que si no encontraba algo para desahogar su espíritu de lucha, sería asfixiado. Cuando llegó a la entrada de la aldea, Ron vio que la puerta estaba cerrada y los dos ninjas que estaban parados en el puesto de centinela miraron a Ron con total vigilancia. Ya es de noche a esta hora y es normal que el pueblo esté cerrado. Simplemente no sé qué piensa su equipo sobre Ron después de recibir la noticia del ninja que se retiró de la derrota anterior. Pero a Ron ahora no le importa lo que los demás piensen de él, solo quiere pelear ahora. Esta es la familia Anzon, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? A lo lejos, preguntó el ninja del centinela. Mi nombre es Uzumaki Naruto y estoy aquí para hablar de negocios con el patriarca Anzon. Ron hizo tonterías mientras corría. Uzumaki Naruto, ¿eres el criminal buscado? ¿Cómo te atreves a venir a la casa de Anzon? Cuando el ninja centinela escuchó el nombre Uzumaki Naruto, inmediatamente se emocionó. Ron estaba desconcertado, ¿qué diablos? ¿Cuánto tiempo ha pasado y se ha convertido en un criminal buscado? ¿Qué tan rápido corrían esos ninjas antes? ¿Cometiste un error? Esta es mi primera vez en la tierra del agua, entonces, ¿por qué soy un criminal buscado? Ron quiere salirse con la suya. Quiere pelear ahora, pero no quiere romper el muro exterior. Al final, podrá ir al pueblo a luchar. ¿En cuanto así habrá peligro en el pueblo? Solo quiere pelear ahora y eso no le importa en absoluto. Realmente estoy aquí para discutir grandes negocios con ustedes. Si continúan bloqueándome, ustedes serán culpados de la pérdida de su familia. Ron inmediatamente comenzó a ponerse un gran sombrero, pase lo que pase, déjalo entrar primero. Al escuchar lo que dijo Ron fue tan seguro, la gente del centinela se sintió un poco insegura. Porque la orden de arresto llegó demasiado repentinamente y solo hubo una orden verbal, e incluso el aviso de arresto aún no se ha hecho. Al ver que el centinela vacilaba, Ron inmediatamente quiso atacar mientras el hierro estaba caliente y quiso decir algo. Pero fue interrumpido por una repentina voz desde atrás. No escuché sus tonterías, mató a la gente en nuestro muelle y dijo que vendría a nuestra familia para robar el barco. Escuché que fue enviado por la familia Ozawa. Un ninja vestido de negro salió y, de un vistazo, supo que era uno de los subordinados liderados por el hombre de negro anterior. Uzumaki Naruto, ¿qué le hiciste al joven patriarca? No puedes venir aquí. El ninja de negro no esperó a que Ron dijera nada, sino que dijo otra frase. Ron no esperaba que apareciera una fiesta, así que ni se te ocurra salirte con la tuya. Sin embargo, parece haber otras cienas. Ron recordó al hombre de negro que había sido asesinado antes, ¿podría ser su joven patriarca? El joven clan que mencionaste es tu líder, el tían vestido de negro. Ron gritó al pueblo, amplificando su voz. Tú. El ninja de negro dijo inmediatamente enojado. Pero no sabía qué decir a continuación, porque el joven patriarca era realmente feo, pero por lo general todos guardaban silencio tácito. Si es así, sal a buscarlo ahora, es posible que el cuerpo aún no esté frío. Dijo Ron con una sonrisa cruel. Tú. Tú. El ninja de negro estaba demasiado enojado para decir algo y solo señaló a Ron con enojo. ¿Qué dijiste? ¿Mataste al joven patriarca? Has terminado y no habrá lugar para ti en todo el reino del agua. El centinela también dijo enojado. Entonces, ¿qué pasa si me escapo a otro país? Ron continuó con una sonrisa. Quiere provocar que estas personas salgan ahora y tengan una buena pelea. Realmente siente que está a punto de explotar. ¿Crees que las aldeas ninja de otros países se opondrán a nuestra familia Anzon porque eres un ninja errante? Incluso si escapas a los confines de la tierra, te perseguirán y matarán sin cesar. Je, eso suena bien, me estoy escapando ahora, ¿qué puedes hacer conmigo? Dijo Ron con desdén. Ja ja ja, ¿por qué crees que tengo que contarte tanto? ¿Estás rodeado, idiota? Abre la puerta. Siguiendo la orden del centinela, la puerta de la aldea se abrió de par en par y un grupo de ninjas uniformados salió corriendo. Al mismo tiempo, una gran cantidad de ninjas también aparecieron alrededor de Ron, rodeando a Ron nuevamente. Parece que esta familia Anzon es realmente grande en escala y también es muy importante en el país del agua. ¿Pero por qué no supe nada de esta familia más tarde? ¿Podría ser porque fui aniquilado por mí mismo? Ja ja ja, Ron sacó la lengua y se lamió la comisura de la boca. La gran batalla que esperaba finalmente estaba a punto de comenzar y realmente lo asfixió. Vamos. Él es el asesino que mató al joven patriarca, dispara y mata. En ese momento, un hombre de cabello largo y cicatrices en las mejillas, que parecía muy importante, salió y tomó el puesto de mando del centinela anterior. Siguiendo su orden, los ninjas que rodeaban a Ron inmediatamente comenzaron a actuar. Estilo acuático bomba de agua. Técnica de prisión de agua estilo agua. Shuriken. Agua corporal. Innumerables ataques llegaron directamente a Ron, pero fueron mucho más intensos que los ninjas vestidos de negro de antes. La primera es que aparece una prisión de agua en la planta de los pies de Ron para atrapar a Ron. Si se controla en este momento, lo siguiente que enfrentaremos serán ataques abrumadores de ninjutsu, nadie puede bloquear tantos ataques sin resultar herido. Pidiendo flores, abre la puerta de la lesión. Ron volvió a abrir instantáneamente las ocho puertas internas, su piel rápidamente se puso roja y apareció vapor a alta temperatura en la superficie de su cuerpo. Con ambos pies ejerciendo fuerza, Ron fue expulsado instantáneamente con tremenda fuerza. Antes de que los ninjas circundantes pudieran reaccionar, Ron ya no estaba en el waterprison Aringeme. Todas las bombas de agua que aparecieron en la parte de atrás golpearon el suelo de la técnica de prisión de agua, y el suelo de tierra se convirtió en un pequeño estanque con solo un toque. Visible a simple vista, hay varios shurikens y kuna y atrapados en el estanque. Y este no es el final, hay varias armas escondidas en el cielo volando hacia el estanque. Si Ron sigue en la misma posición que antes, gran resultado. Afortunadamente, Ron ya había salido corriendo en ese momento y el gran impacto golpeó directamente a un ninja que corría hacia él. Ron hizo pedazos al ninja que se aproximaba en un instante, convirtiéndose en una lluvia de agua y cayendo al suelo, como si hubiera llovido. Resultó ser solo un cuerpo de agua. Después de que el gran impacto de Ron rompió un cuerpo de agua, todavía no se agotó y continuó corriendo hacia una fila de ninjas. ¿Sigue siendo un cuerpo de agua? Golpea y cuenta. Ron levantó su puño del tamaño de un saco de arena y golpeó al ninja más cercano. El ninja reaccionó muy rápido e inmediatamente levantó la mano para bloquear. Al momento siguiente, el puño y el brazo se cruzaron, y el brazo del ninja opuesto se deformó visible a simple vista. Inmediatamente después, se escuchó un clic, el sonido de romperse la cabeza. El brazo no hizo nada para bloquearlo en absoluto, y el puño de Ron continuó avanzando, llevando el brazo del oponente al pecho. El ninja ni siquiera tuvo tiempo de gritar, simplemente escupió una bocanada de sangre y salió volando hacia atrás. Fresco. Fuerte, puño contra carne, esta es la pelea que anhela, y esto es solo el comienzo. Los ninjas alrededor del ninja volador solo quedaron atónitos por un momento y luego reaccionaron de inmediato, cada uno sacó sus propias armas y atacó a Shangai. Los ninjas de la familia Anzon ahora parecen ser mucho más fuertes en combate que los hombres de negro de antes. Pero no es que sean mucho más fuertes, es solo que el grupo de hombres vestidos de negro ante ellos obedeció mucho las órdenes. Los ninjas actuales son muy independientes, siempre que puedan golpear al enemigo, todo saldrá en un instante. Es como si ahora Ron golpeara a un ninja que volaba, la gente a su alrededor solo quedó atónita por un corto tiempo y reaccionó de inmediato. Cuatro o cinco hojas de hielo atacaron en dirección a Ron en un instante, y los cuchillos fueron mortales, sin intención de dejar a Ron con vida. Hay varias armas frente a él, y detrás de él hay como bombarderos, que liberan una gran cantidad de ninjutsu. Se puede decir que la situación de Ron en este momento es un poco difícil. Pero Ron no lo creía así en 063. Lo más incómodo es no poder utilizar todas tus fuerzas. Ahora que puedes desahogar tus fuerzas sin sentido, Ron no sabe lo feliz que está. Frente a las armas que explotaban, Ron no las esquivó ni las esquivó, y se estrelló directamente contra esas armas. Muerte en la corte. Había una luz fría en los ojos de varios ninjas, y al momento siguiente iban a desmembrar a Ron en el acto. Pero el one-shock que seguro fracasó, y Ron no supo cuándo, ya se había puesto al lado de varias personas. Un golpe en la rodilla hizo que un ninja saliera volando boca abajo agarrándose el estómago. Cayó al suelo pero no se levantó, retorciéndose dolorosamente en el suelo. ¿Cómo puede ser tan rápido? Tal pensamiento pasó por su mente, y el puñetazo de Ron ya había aterrizado, golpeando la nuca de otro ninja. Este ninja también cayó al suelo sin decirle una palabra. Después de recibir tal ataque, incluso si sobreviviera, todavía estaría en shock. Se estima que las posibilidades de sobrevivir no son altas. Ron mató a dos en un instante, haciendo que los otros ninjas alrededor de Ron no se atrevieran a quedarse más tiempo, e inmediatamente los esquivó para evitarlos, manteniéndose a distancia de Ron. Al mismo tiempo, el ninja que liberó ninjutsu de forma remota finalmente se dio cuenta de que Ron ya había abandonado el lugar y que no había necesidad de que continuaran bombardeando el estanque. En cambio, atacaron a Ron nuevamente y lanzaron ninjutsu. En ese momento, la gente que rodeaba a Ron huyó rápidamente y Ron ahora es un objetivo vivo. Ron no soltó a su presa e inmediatamente continuó persiguiendo a los pocos ninjas que saltaron lejos de él. En cuanto a los ataques de ninjutsu de largo alcance, él mismo puede soportar parte de ellos, pero no sabe si los ninjas que persigue pueden soportarlos. Después de todo, la realidad no es un juego y no existe un escenario en el que las fuerzas amigas sean inmunes al daño. Si son golpeados por ataques de ninjutsu, también resultarán heridos. La velocidad de Ron no es comparable a la de estos ninjas que esquivan apresuradamente. Con solo dos saltos, Ron atrapó a un ninja que se había escapado. Entonces el ninja cortó a Ron con un cuchillo, pero Ron le quitó el cuchillo de la mano con una patada. Ron levantó a este ninja para que se parara frente a él y continuó persiguiendo al siguiente ninja. No. El ninja que llevaba Ron gritó horrorizado. Porque vio ninjutsu atacando desde la distancia volando densamente hacia él. Es una pena que estos ninjutsu ya hayan sido lanzados y nadie tenga la capacidad de recuperarlos. Tan pronto como Ron agarró al siguiente ninja, sintió un estallido de presión en su mano y casi pasó por alto al ninja que estaba frente a él. Si lo miras de frente, verás que los ataques formados por innumerables agua golpearon al ninja que estaba frente a Ron. Aunque es toda agua, el poder que surge no es nada pequeño. El ninja que estaba frente a Ron fue instantáneamente golpeado hasta quedar irreconocible, y el final fue mucho peor que ser golpeado por Ron. Ron sintió que el ninja en su mano no podía aguantar más, así que lo soltó con un movimiento rápido de su mano y agarró a otro ninja para que se parara frente a él. El ninja en la distancia también vio su éxito en la batalla y de hecho golpeó a todos sus compañeros, mientras que el enemigo no parecía estar herido en absoluto. Aunque la familia Yasunaka no tiene el mismo vínculo de enseñanza que Konoha, todos son miembros de la misma familia y todos están relacionados como podrían ser indiferentes al ver tal situación, así que el enemigo en la distancia sólo podría haberse obligado a dejar de atacar. Esto es lo que Ron quiere. Mientras no haya muchos ataques de largo alcance, no tendrá miedo de enfrentarse a mucha gente. Una vez eliminado el problema de los ataques a distancia, Ron puede concentrarse en lidiar con los enemigos que lo rodean. Bajo la presión de la velocidad súper rápida y la enorme fuerza de Ron, casi ninguno de los ninjas que lucharon con Ron sobrevivió aún cara a cara, Ron los mató a todos instantáneamente, e incluso si sobrevivieron, perdieron su poder de lucha por un tiempo, no hay forma de seguir luchando. ¿Qué hacer, ahora se ha topado con la multitud, no hay forma de usar ninjutsu en absoluto? Dijo un ninja a lo lejos con ansiedad. Ver a Ron pelear y pelear entre la multitud, y a sus compañeros caer uno por uno, es realmente más incómodo que estar herido. Solo puedes usar ninjutsu que restrinja sus acciones, ¿verdad? Dijo otro ninja. La técnica de la prisión de agua es demasiado lenta y no puede atraparlo en absoluto. Este ninja había usado varios hechizos de prisión de agua antes, pero desafortunadamente la velocidad de movimiento de Ron era demasiado rápida y nunca se quedó en un solo lugar, por lo que no pudo atrapar a Ron en absoluto. Maldita sea. Somos tantos que es inútil en absoluto. Los ninjas de la familia de Anthon se sintieron muy agraviados, pero no podían hacer nada. Esta es la brecha entre el poder de combate de alto nivel y el poder de combate de bajo nivel en este mundo. Mientras no existan circunstancias especiales, no se puede compensar en absoluto con cantidad. Ron cargó y mató a la multitud, en un momento un ninja chorreó sangre y salió volando, y en otro momento un cuerpo de agua se hizo ángicos. Probablemente debido al veneno del hombre feo de negro antes, Ron se sintió renovado como nunca antes, e incluso gradualmente se olvidó de comprobar la situación circundante todo el tiempo. El hombre con la cicatriz que antes era el comandante, 3-3, también vio que la situación actual estaba mal y que su ventaja numérica no se puso en juego en absoluto. Entre la multitud, Ron no parecía estar asediado en absoluto. En cambio, parecía pez en el agua y estaba muy feliz. Si esto continúa, su mano de obra será cada vez menor. En este mundo, cultivar un ninja calificado no es nada fácil, y valdría la pena si pierdes en este tipo de cosas. Pensando en esto, el hombre de la cicatriz ya no podía quedarse de brazos cruzados y tuvo que encontrar una manera de deshacerse de Ron con la menor pérdida posible. Dado que una gran cantidad de poder de combate de bajo nivel no puede competir con Ron, solo puede ser su poder de combate de alto nivel. Si se puede combinar con estas ayudas de combate de gama baja, se estima que se puede ganar este Uzumaki Naruto. El hombre con la cicatriz sacó su daga y atacó directamente a Ron. Ron estaba en la cima de la batalla en este momento, por lo que no sabía que vendría alguien con un poder de combate ligeramente mayor. Todavía lo bloqueó como había tratado con el enemigo antes, y al momento siguiente, el hombre con la cicatriz le hizo un largo corte en el brazo. Herido. Ron finalmente recobró el sentido en este momento, e inmediatamente sacó un ninja y se lo arrojó al hombre con la cicatriz, mientras intentaba distanciarse del hombre con la cicatriz. Pero ahora Ron está rodeado de gente, no hay lugar para esconderse, solo puede continuar peleando de frente con el hombre con la cicatriz. Uzumaki Naruto, admito que tienes algo de fuerza, pero este no es tu capital para ser arrogante frente a nuestra familia Anzon. Dijo el hombre con la cicatriz mientras hacía un movimiento. Je, no te avergüences, dime tu nombre y no mataré fantasmas sin nombre con mi espada. Aunque Ron parecía un poco avergonzado ahora, no mostró ninguna debilidad. H.M.P.H. La persona que te mató se llama Anzon Kangpin. El hombre con la cicatriz, es decir, Yasunaka Koei, hizo un corte rápido y estaba a punto de cortar a Ron. Ron agarró directamente a un ninja catorce que quería atacarlo furtivamente, lo envió al cuchillo de Yasunaka Koei y bloqueó el cuchillo para sí mismo. Al ver tal resultado, Anzon Kangpin molestó mucho. No esperaba atacar a uno de los suyos, por lo que inmediatamente atacó con más fiereza. De hecho, se puede ver en esto, aunque Yasunaka Koei es mucho más fuerte que los ninjas comunes, pero en términos de fuerza y velocidad, todavía no hay forma de compararlo con Ron. Después de todo, la velocidad con la que Anzon Kangpin mueve el cuchillo no es tan rápida como la de Ron deteniendo a una persona, por lo que puedes conocer la brecha entre los dos. La razón por la que Ron parece un poco avergonzado ahora es porque Yasunaka Koei tiene un arma, pero Ron no. Fue en ese momento que Ron de repente pensó en todas las armas que lo rodeaban, no es así. Solo toma uno y ven aquí. Ron extendió la mano para agarrarlo y Ron atrapó a un ninja. A la familia Anzon parece gustarle mucho Tairao. Las armas de sus ninjas son casi todas Tairao. Tal vez porque son una familia heredada de los ancestros samuráis, les tiene especial cariño a Tairao. Ron agarró fácilmente la espada del oponente y pateó al ninja que era inútil para Yasunaka Koei. Cuando Yasunaka Koei esquivó para esquivar, Ron lo intimidó con un cuchillo. Aunque Ron rara vez usa armas, su habilidad con la espada no es nada mala, incluso si se compara con el nivel Kage, es comparable. Yasunaka Koei pudo reprimir a Ron antes porque tenía la ventaja de las armas. Ahora que Ron tiene un arma en la mano, inmediatamente reprime a Yasunaka Koei. Ron ya era rápido, pero a medida que se familiarizó gradualmente con la sensación de la espada, su velocidad se hizo aún más rápida. Al principio, Yasunaka podía ir y venir con Ron, pero luego sólo pudo defenderse constantemente. Si no fuera por la moderación de otros ninjas alrededor, Ron habría matado a Yasunaka Koei hace mucho tiempo. Ron obligó a Yasunaka Koei a retroceder con una espada y, al mismo tiempo, se dio la vuelta y cortó, cortando directamente al ninja que se escabullía detrás de él. Esquivando para evitar los ataques de los otros ninjas, pisó el suelo con un pie y corrió hacia Anzon Koei nuevamente. Con un corte, Anzon Kankpin lo bloqueó apresuradamente, sólo sintiendo un dolor en la mandíbula y toda la palma de su mano se entumeció. ¡Cuándo fuerza! Anzon Kankpin se sorprendió. No es de extrañar que esos ninjas que pelearon con Ron murieran todos de una vez. Este tipo de poder realmente no es algo que la gente común pueda resistir. Por no hablar de un ninja común y corriente, incluso un junín como él es un poco vulnerable al ataque de Ron. Bloquéalo. Las palmas de Yasuiro y Yasuiro estaban entumecidas, sintiendo que tal vez no podría bloquear el próximo ataque llamó apresuradamente a los ninjas para atacar. Debo decir que la familia Anzon es muy buena entrenando ninjas. A pesar de que sabían que tal vez no pudieran hacer un solo truco con Ron, después de escuchar la orden de Anzon Koei, se apresuraron sin dudarlo. Por supuesto, para el Ron actual, no importa quién venga, lo que disfruta es el proceso de pelear. Agitando el Taigao, un ataque poderoso puede hacer que el enemigo se vuelva inestable y otro ataque puede eliminarlo fácilmente. Afortunadamente, en este momento, a menudo hay compañeros de equipo que pueden salvarlos y tener más posibilidades de sobrevivir. Si no fuera por esto, los ninjas de la familia Anzon no serían suficientes para que Ron los matara solo. Aprovechando que Ron estaba enredado por varios otros ninjas, Yasunaka Koei rápidamente discutió con los ninjas de los alrededores y luego comenzó a sellar rápidamente. Barrera de agua estilo agua. Una pared de agua se levantó del suelo y rápidamente bloqueó el rostro de Ron. Ron cortó la pared de agua sin romper la defensa de la pared de agua. Aunque el muro está hecho de agua, como ninjutsu relativamente avanzado, en realidad es tan sólido como el muro de flujo de tierra. Y ahora, debido a que una gran cantidad de ninjas usan water-style a su alrededor, el suelo se ha inundado de agua, lo que aumenta aún más el poder de water-barrier. Ron nos molestó con la pared de agua y se dio la vuelta para rodearla. Pero en ese momento, varias voces similares sonaron al mismo tiempo. Barrera de agua estilo agua. Cinco o seis paredes de agua se juntaron y rodearon a Ron en un instante. ¡Exitoso! Los ninjas de la familia Anthon aplaudieron de inmediato. 937 había estado tratando de sujetar a Ron antes, pero era una pena que no pudiera atraparlo todo el tiempo. Ahora, bajo el liderazgo de Yasunaka Koei, finalmente usó la barrera de agua para rodear a Ron. Ron se rió entre dientes, es algo interesante. Pero una pared es una pared después de todo, incluso si está rodeada, todavía no hay ningún obstáculo sobre su cabeza, Ron quiere saltar de inmediato. Pero, ¿cómo pudo Anthon Kankpin no haber pensado en esto? El equipo ya había sido organizado. Luego, cuando Ron salió, gritó al unísono. Técnica de prisión de agua estilo agua. La prisión formada por innumerables aguas mantenía a Ron bajo control, y ahora realmente no había forma de escapar. Ron intentó explotar su fuerza dos veces, pero realmente no podía liberarse de tal atadura. ¡Jaja, no desperdicies tu energía, esta es una técnica de prisión de agua realizada por más de una docena de ninjas al mismo tiempo, ¿cómo puedes liberarte de esos grilletes con tu propia fuerza? Al ver la apariencia indefensa de Ron, Yasunaka Koei finalmente se rió felizmente. Su rostro estaba lleno de alivio. La actuación de Ron antes fue realmente demasiado dura y la presión sobre él era enorme. Todo está bien ahora, al estar controlado por una técnica de prisión de agua, ni siquiera pienses en salir. A continuación, si quieres tratar con Ron, puedes hacerlo como quieras, sin ninguna restricción. Beber. En ese momento, Ron ya había tirado el taidao que estaba en el camino, apretó los puños con fuerza, sus músculos se hincharon e hizo todo lo posible por liberarse de los grilletes de la técnica de la prisión de agua. Es una pena que sea inútil, más de una docena de ninjas lo liberan conjuntamente y la cantidad de chakra contenida en esta técnica de prisión de agua es enorme. Aunque no hay forma de utilizar plenamente las fortalezas de más de una docena de personas en la liberación conjunta, el efecto logrado ya es suficiente para que el actual Ron no pueda liberarse. Ya lo dije, no puedes liberarte de semejante esclavitud. Anzon Kankpin dijo con una sonrisa. Sin esperar la respuesta de Ron, An Kankpin le echó una mano. Los ninjas alrededor entendieron de inmediato lo que quería decir Yasunaka Koei y actuaron uno tras otro. Lo siguiente que debe hacer es muy simple, simplemente matar a este tipo que dice ser Uzumaki Naruto, y la orden de arresto nunca dijo que lo mantuviera con vida. Ninjutsu, armas, avatares, todos los medios de ataque disponibles están atacando al atrapado Ron. Ron aún no era inmortal, ante tal ataque, ni siquiera Ron podía soportarlo. Termina aquí. Imposible. Ron sabía que tenía posibilidades ilimitadas de evolución y le era imposible detenerse en una familia ninja tan pequeña en el país del agua. Ron todavía tiene muchos métodos que no ha usado. No significa que estará indefenso si queda atrapado por la simple técnica de la prisión de agua. Rápidamente cerró los ojos, y cuando Ron los abrió de nuevo, los tres ganchos de jade en los ojos rojos giraron rápidamente. Espejismo. Y es una ilusión liberada al usar Tretomo en Sharingan. ¿Cómo podría un ninja de la familia Anaka pensar que un tipo llamado Uzumaki Naruto tendría un Sharingan de la familia Uchiha? Sin ninguna precaución, todas las personas que pensaban en Ron corriendo cayeron en el mundo de la ilusión en un instante. A diferencia de la ilusión Tsukuyomi de Uchiha Itachi, la ilusión de Ron es más similar al Kinkasu y Hetsu de Aizen, que puede manipular los cinco sentidos del enemigo, y lo que el enemigo ve es lo que ve el enemigo. Es sólo que este tipo de ilusión requiere un control muy fino, y si no prestas atención, revelarás tus defectos, haciendo que el enemigo se dé cuenta de que estás en la ilusión. Esto es similar a los requisitos del juego en el mundo para la tarjeta gráfica. Una sola escena tranquila a menudo no tiene muchos requisitos para la tarjeta gráfica, pero las escenas bastas y en constante cambio son una prueba para la tarjeta gráfica. Mientras manipulaba la ilusión de estas personas, Ron se preguntaba cómo saldría. Imposible, ¿cómo pudiste liberarte? ¿Cómo pudo ser tan grande tu fuerza? Yasunaka Koei miró a Ron, que todavía estaba atrapado en la prisión de agua, y gritó de incredulidad. En este momento, a los ojos de los ninjas de la familia Anthon, Ron se ha liberado fácilmente de los grilletes de la técnica de la prisión de agua, como un dios demonio, derrotando fácilmente a los ninjas que lo rodean paso a paso. Es imposible. Es imposible. Anthon Kangpin sacudió la cabeza frenéticamente y dijo. Pero no importa lo que dijera, en sus ojos, todo era tan real, tan real que sintió que Ron lo iba a matar en el momento siguiente. Ya no me importa tanto, Anthon Kangpin giró la cabeza y corrió, si no corriera, no estaría esperando morir aquí. Mientras escapes a la aldea, el patriarca definitivamente podrá lidiar con este monstruo. A los ojos de otros ninjas de bajo nivel, Ron usó múltiples técnicas de clon de sombras para desafiarlos uno por uno. De hecho, fueron sus antiguos compañeros quienes pelearon con ellos. Se puede decir que crear tal situación de canibalismo es el fuerte de Ron. Y mientras te enfrentes a una gran cantidad de enemigos, este tipo de ilusión tiene el mejor efecto. En ese momento, los ninjas de la familia Anthon se estaban matando entre sí y, como comandante y mayor poder de combate, Anthon Kangpin se escapó directamente. Ron está temporalmente a salvo ahora. Pero Ron no quiere esa seguridad, quiere deshacerse de esas ataduras, quiere un poder más fuerte, un poder que nadie pueda igualar. A medida que el deseo en su corazón se hizo más fuerte, la arrogancia en la superficie del cuerpo de Ron se hizo más fuerte, como si algo estuviera a punto de cambiar. Anthon Kangpin, que huyó muy lejos, ya había entrado a la aldea en ese momento, y una sensación de alegría por el resto de su vida llenó la mente de Anthon Kangpin. Entonces Yasunaka Koei de repente se dio cuenta de que algo andaba mal, con el temperamento de Ron, ¿cómo podía dejarlo huir así en lugar de perseguirlo? Y no pensó que su velocidad podría desviarse fácilmente de la persecución de Ron. Entonces, ¿podría ser todo esto falso? Pensando en esta posibilidad, Anthon Kangpin inmediatamente dio un golpe en su corazón. Durante el proceso de entrenamiento de los ninjas, estos habrán sido entrenados en ilusión. Cada vez que sucede algo irrazonable, pensarán si se trata de una ilusión. Ahora Anthon Kangpin se dio cuenta de que podría haber estado bajo una ilusión. Mirando hacia atrás, hacia donde escapó, Ron todavía estaba atrapado en la prisión de agua y los ninjas que comandaba se estaban matando entre sí alrededor de Ron. ¡Tilde maldita sea! Es realmente una ilusión. Al ver a los subordinados asesinados por el canibalismo, Anthon Kangpin sintió un dolor en el corazón y se apresuró a regresar de inmediato. Basta con todo, has caído en una ilusión. Anthon Kangpin rugió a todo pulmón. Es inútil, sus cinco sentidos están bajo mi control ahora y no pueden escuchar tu voz. Durante la operación de la prisión de agua, Ron mostró una sonrisa cruel. ¿Lo creas o no, todavía estás en la ilusión? De hecho, Anthon Kangpin ya no está en la ilusión. ¿Lo desató él solo? La ilusión liberada por la técnica de la pupila no se puede deshacer por sí sola. La razón por la que fue liberado fue porque corrió demasiado lejos y estaba fuera del alcance de control de Ron. No lo creo. Si es una ilusión, estás a punto de liberarte de los grilletes de la prisión del agua. Anthon Kangpin sacudió la cabeza con incredulidad, frunció el ceño y pensó en la forma de disipar la ilusión. Ja ja ja, ¿cómo puedes estar seguro de que no puedo liberarme de los grilletes de esta mera técnica de prisión de agua, del buen Lee? La arrogancia en el cuerpo de Ron se hizo más fuerte nuevamente, su piel se volvió más roja, como si estuviera a punto de partirse, y sus músculos se hincharon, pareciendo un monstruo hecho de músculos. Dumen, abre. Las ocho puercas interiores de Ron evolucionaron nuevamente y no necesitaron ser reparadas en absoluto, alcanzaron directamente el nivel donde podían abrir la quinta puerta. El poder del cuerpo es más fuerte y la velocidad se ha mejorado aún más. Es solo que ese estado consume mucha fuerza física y no hay forma de mantener la apertura durante mucho tiempo. Bebe y bebe. Fue el mismo rugido que al principio, pero esta vez el poder era diferente al anterior. La misma acción provocó un resultado completamente diferente, y la prisión de agua que atrapó a Ron estaba temblando en ese momento. Por un lado, es porque no hay apoyo del liberador y, por otro lado, también es porque la fuerza de Ron ha alcanzado un cierto nivel y la técnica de la prisión de agua ya no puede soportarla. Yasuka Koei miró a Ron solemnemente, si Ron realmente pudiera liberarse. Tendría que ser muy poderoso. ¿Es realmente algo que los humanos pueden lograr? Lo que no sabía, sin embargo, era que Ron todavía estaba insatisfecho con sus poderes. Aunque Ron ya podía sentirlo, con su fuerza actual, fue suficiente para liberarse por la fuerza de los grilletes del hechizo de la prisión de agua. Pero eso sería demasiado vergonzoso, el poder aplastante que necesita, no el punto en el que pueda hacerlo con todas sus fuerzas. Ante la desgana de Ron, las ocho puertas internas evolucionaron nuevamente y Ron inmediatamente sintió que podía pasar al siguiente nivel. Hingman, abre. Tan pronto como la arrogancia en el cuerpo de Ron se debilitó, los músculos de todo su cuerpo también se debilitaron, y la piel roja disminuyó lentamente y ya no parecía tan aterrador. Incluso el tamaño de Ron, parece que es una talla más pequeña. Butter prison se estabilizó nuevamente y el libre movimiento de Ron se detuvo. Llamar. Anthon Kangpin dejó escapar un largo suspiro, estaba realmente preocupado de que Ron pudiera romper los grilletes de la técnica de la prisión de agua. Al ver que Ron se calmó ahora, finalmente se sintió mucho aliviado. La gente todavía tiene que reconocerse a sí misma, no pueden hacerlo, antes de que Anthon Kangpin terminara de hablar, sus ojos se abrieron de repente, su corazón latió con fuerza y su corazón dio un vuelco. Frente a él, 853 Ron obviamente no parecía usar mucha fuerza, simplemente empujó hacia adelante con una mano y la técnica de prisión de agua sólida como una roca se hizo añicos directamente en salpicaduras por todo el cielo. Obviamente era una barrera sólida que no se podía romper en este momento, lo que sucedió ahora, ¿cómo podría una acción tan simple romper la técnica de la prisión de agua que antes no se podía liberar? Ilusión, todavía debo estar en la ilusión. Anthon Kangpin murmuró. La única posibilidad que se le ocurre ahora sigue siendo la ilusión. No es de extrañar que justo ahora, cuando Ron dijo que todavía estaba en la ilusión, sólo quería hacer un espectáculo falso, y ahora de hecho está en la ilusión. Yasunaka Koei comenzó a ajustar su propio chakra, con sólo perturbar su propio chakra, podía liberar la ilusión. A Ron no le importaba Yasunaka Koei, que constantemente se sacudía. Miró su palma y sintió el enorme poder que podría surgir de su cuerpo en cualquier momento. Este poder es tan grande que él mismo siente un poco de miedo. Como se esperaba de las ocho puercas internas, puede hacer que la gente común explote con tal poder. Una vez que se abre el Hingman, el poder se ha restringido y no es necesario que explote afuera todo el tiempo. Sólo explota cuando es necesario, lo que puede minimizar el daño causado por las ocho puercas internas al cuerpo. Imposible, aún no ha cambiado, ¿no es esta una cama mágica? El pensamiento de Anthon Kangpin estaba un poco confuso en este momento. ¿Qué está pasando aquí, Kangpin? En ese momento, un anciano majestuoso salió con un hombre de modales muy imponentes. ¿Cómo podría ser así? El rostro del anciano estaba sombrío y podía escuchar la ira reprimida en su tono. El patriarca, es el hombre buscado Uzumaki Naruto. Anthon Kangpin finalmente salió de su pensamiento caótico y miró expectante al anciano, como si viera esperanza. Ya veo, retrocede. Anthon Kangpin todavía quería decir algo, pero después de ver el rostro del anciano, todavía no dijo nada y dio un paso atrás para pararse de lado. El anciano miró a los ninjas de la familia que todavía se estaban matando entre sí y resopló con frialdad. Casualmente sacó la espada de su cintura. Sonido metálico. El sonido nítido de sacar un cuchillo, mezclado con una ola de chakra, se extendió instantáneamente, y los ninjas que escucharon el sonido quedaron atónitos por un momento, y luego fueron liberados con ira del estado de ilusión. Este movimiento sigue siendo muy inteligente, sin mencionar el efecto, al menos la apariencia es muy atractiva. Ron miró el comportamiento del anciano y, con las palabras anteriores de Yasunaka Koei, supo de inmediato quién era la otra parte. El patriarca de la familia Anthon. Finalmente, conoció a alguien que podía encargarse de las cosas, y Ron finalmente pudo hablar con él sobre su propósito de venir aquí. Hola, eres el patriarca de la familia Anthon. Escuché que tu familia tiene muchos barcos grandes. Quiero tomar los prestados, ve ahí. No sé cuáles son las condiciones. Ron mostró una sonrisa inofensiva a los humanos y los animales, pero su actuación anterior de matar a Dios lo hizo parecer dos personas diferentes. El patriarca Anthon miró a su alrededor y luego subió y bajó al emperador para expresar su gratitud. El espacio abierto frente a la entrada de la aldea ha sido destruido a un estado desastroso, y los ninjas de la familia heridos y muertos yacen en el suelo de dos en dos y de tres en tres. El cuerpo de Ron estaba manchado de sangre, que aún no se había secado, y no sabía si era de otra persona o suya. Mira la situación actual, ¿qué condiciones sientes?, dijo el patriarca Anthon con una expresión en blanco. No es culpa mía. Ellos lo hicieron primero. Yo simplemente lo hice por autoconservación. Ron extendió las manos y dijo. Entonces puedes probarlo, ver si puedes protegerte ahora, hablemos de las condiciones. Como dijo el patriarca Anthon, se quitó el abrigo y se acercó a Ron en un instante. La velocidad era tan rápida que la mayoría de la gente no podía ver el movimiento, como si se teletransportara. Ron lo comparó, y la velocidad del anciano Anthon en el lado opuesto fue muy rápida, lo que se puede decir que está cerca del nivel de KG. Si no hay un sucesor más fuerte y adecuado, no sería sorprendente que se convirtiera en Mizukage. Sin embargo, esta rápida velocidad es sólo para ninjas comunes y corrientes. Para Ron, que ya llegó a la sexta puerta en Eintiner Gates, todavía es demasiado lento. El taigao en manos del patriarca Anthon cortó y, con la velocidad de la carrera, estuvo a punto de cortar a Ron por la mitad. Ron pisó el suelo con un pie y al instante apareció un gran agujero en el suelo, y el agua del suelo se salpicó por todo el cielo. La figura de Ron desapareció en un instante y apareció en el único camino del patriarca Anthon en un instante. Necesitaba usar la fuerza, pero simplemente preparó sus puños. El patriarca Anthon se sorprendió al ver que Ron era tan rápido que podía provocar una ola de agua, y se acercó a él en un instante, y la espada en su mano todavía estaba donde antes estaba el cuerpo de Ron. El patriarca Anthon pudo darse cuenta de lo que sucedería a continuación, pero sus acciones no fueron tan rápidas y no tuvo ninguna posibilidad de cambiar. Al momento siguiente, el patriarca Anthon se estrelló ferozmente contra el puño de Ron y dejó escapar un gruñido ahogado. Movilizando chakra en sus manos y pies, el patriarca Anthon inmediatamente se distanció de Ron. ¿Por qué tan rápido? ¿Quién diablos eres? El patriarca Anthon estaba realmente asustado por la velocidad de Ron. Había luchado contra el segundo Mizukage antes, y sabía en su corazón que ni siquiera el segundo Mizukage podía tener tanta velocidad simplemente confiando en sus habilidades físicas. En otras palabras, es probable que esta persona tenga una existencia más allá del nivel Kage. ¿Cómo es esto posible? El nivel Kage es casi el techo del poder de combate actual, y existe una existencia que supera el nivel Kage. ¿Cómo no sorprenderse al ver a una persona así? ¿Es una pregunta así otra vez, es interesante? Es así cada vez. Al principio, no escucharon lo que dije. Después de la pelea, empezaron a preguntar quién soy. Pero es demasiado tarde, no quiero decírtelo. Ron miró al patriarca Anthon con indiferencia, sabía que lo que decía ahora era inútil, solo cuando lastimara a la otra parte, la otra parte sabría cómo comunicarse con él. ¿De qué tonterías estás hablando? No soy una persona irracional. Podemos discutir cualquier cosa. El patriarca Anthon frunció el ceño y dijo. Por supuesto, decir eso, si no fuera por la fuerza que Ron mostró hace un momento, era demasiado fuerte y el patriarca Anthon no habría dicho eso. No hay nada que discutir, ya lo he visto, si no te desesperas, no me hablarás para nada. Luchemos, no digamos tonterías. Ron señaló con los dedos al patriarca de Anthon y estaba a punto de decir, ven aquí. El patriarca Anthon nunca había visto a nadie atreverse a realizar este tipo de acción frente a él, y un estallido de ira inmediatamente surgió en su corazón. Pero todavía tiene razón, sabiendo que él solo puede no ser el oponente de Ron. Ahora no está solo y hay bastantes maestros en la familia Anthon. Ahora los pocos que lo rodean son el Itejunin, y su fuerza no es muy diferente a la suya. Con tantos ninjas poderosos, es imposible derrotar a este tipo que se hace llamar Uzumaki Naruto. Vayamos juntos, preste atención a sus habilidades físicas que son muy fuertes. El patriarca Anthon agitó la mano y las cuatro personas detrás de él asintieron y actuaron de inmediato. El primero en aparecer frente a Ron fue un hombre musculoso, como se puede ver por los músculos de su cuerpo, se especializó en artes físicas. Ron estaba un poco sorprendido, no esperaba ver gente practicando habilidades físicas aquí, solo para probar la fuerza del oponente. Antes de que el hombre musculoso pudiera hacer un movimiento, Ron lo golpeó. El hombre musculoso no esquivó ni evadió, y también devolvió el golpe. Los dos se golpearon, Ron nos movió y el hombre musculoso dio medio paso hacia atrás. Ron asintió y dijo, eres tan fuerte que puedes superar mi 50% de fuerza para convertirte en un plebeyo. El hombre musculoso se irritó de inmediato, ejerció su fuerza nuevamente y golpeó, esta vez no al puño de Ron, sino directamente a la cara de Ron. Ron sabía que no estaba exagerando ni un poco, solo intentó golpear antes, pero en realidad solo usó el 50% de su fuerza. Pan Guan vio que otra persona se había acercado a él y supo que no podía enredarse con el hombre musculoso. Inclinando la cabeza para evitar el ataque del hombre musculoso, golpeó y el poder almacenado en su cuerpo explotó repentinamente, golpeando directamente el abdomen del hombre musculoso. Los músculos abdominales bien desarrollados resistieron muchas lesiones, pero el hombre musculoso todavía estaba inclinado como un camarón, volando boca abajo y fuera del médico. En ese momento, otro ninja ya se había acercado a Ron. Este hombre tenía líneas extrañas en la cara y las manos, pero no sabía si la piel debajo de su ropa tenía todas estas líneas. Cuatro elefantes marinos. Resultó ser un sellador. Ron dejó que el sellador lo sellara, sin ninguna intención de detenerlo. Al ver que había sellado el chakra del enemigo con tanta facilidad, el sellador inmediatamente saltó y dijo alegremente. Su chakra ha sido sellado por mí, así que no tiene nada de malo. ¿En serio? ¿Crees que todavía necesito chakra? Ron mostró una sonrisa maliciosa, sus pies movieron rápidamente, impulsando el agua turbia, y llegó al sellador casi al instante. El sellador se sorprendió, no esperaba saltar antes de tiempo y ser seguido por Ron en un instante. Esto es todavía cuando Ron está sellado con chakra, por lo que se puede ver lo rápido que es Ron. Ron no le dio al sellador la oportunidad de continuar hablando, y con el mismo golpe ordinario, el sellador voló hacia atrás como el hombre musculoso de antes. Al ver que dos personas resultaron heridas, el patriarca Anthon no pudo quedarse quieto. Ten cuidado, no te dejes romper por todos. Mientras decía eso, el patriarca Anthon también apretó su espada y corrió hacia adelante. Los otros dos ninjas ilesos, uno que usaba mucho ninjutsu y otro con un manejo exquisito de la espada, los tres cooperaron con Ron para luchar. Yasunaka Koei no miraba desde un lado, también era un ninja que rápidamente se organizó para luchar y lo acosaba desde la distancia. Después de todo, su fuerza está un poco por detrás de la del patriarca Anthon y los demás. Si fueran a pelear, probablemente sería un flaco favor. Pidiendo flores, el patriarca Anthon dirigió a sus dos subordinados y, después de luchar contra Ron varias veces, su corazón gradualmente se volvió pesado. Debido a que los tres formaron equipo, parecía que todavía no podían vencer a la OEN. Ron tampoco usó ningún ninjutsu, solo confiando en su velocidad y fuerza incomparables, los reprimió a los tres sin aliento. Después de un tiempo, el hombre musculoso y el sellador también sanaron sus heridas y se unieron a la batalla. Sin embargo, la unión de las dos personas no solo no brindó ninguna ayuda, sino que le permitió a Ron aprovechar más oportunidades, y alguien resultaría gravemente herido si no tenía cuidado. El patriarca Anthon siente que esto va a morir, porque el poder de combate actual es todo el poder de combate de su familia Anthon. Cero. Sin embargo, incluso en una situación en la que todos ellos fueron enviados, todavía no había forma de derrotar a Ron. Por el contrario, si no tuvieran cuidado, morirían o resultarían heridos. Si esto continúa, ya sea que Ron muera o no al final, será un daño enorme para su familia. Tan pronto como los pensamientos en su corazón cambiaron, los movimientos de las manos del patriarca Anthon se ralentizaron, haciendo la escena aún más crítica. Para. Todos paran. El patriarca Anthon sabía que no podía seguir demorando, por lo que dijo con decisión. Al escuchar las palabras del patriarca Anthon, los ninjas del clan dejaron de atacar y las cuatro personas que rodeaban a Ron también evacuaron rápidamente y rodearon al patriarca Anthon. En tal escena, se puede ver que la familia Anthon realmente tiene una forma de entrenar ninjas, y es muy poco común en otros lugares prohibir tales cosas. Ron también se detuvo temporalmente y miró al patriarca Anthon con curiosidad, sin saber lo que quería hacer. Uzumaki Naruto, ¿verdad? Creo que hemos entendido mal un poco. No necesitamos hacer esto en absoluto. Puedes decir lo que necesites. No hay necesidad de matar gente así, ¿lo crees? El patriarca Anthon respiró hondo y trató de hablar en tono tranquilo. Parece que es realmente doloroso y ya he empezado a pensar en conversaciones de paz. Esto es lo que Ron quería. Sólo la solicitud realizada en este momento se tomará en serio. De lo contrario, los demás sólo la tratarán como una broma. Mi petición fue expresada desde el principio. Necesito muchos barcos grandes. No sé cuánto necesitas. La tez del patriarca Anthon cambió ligeramente, pero no fue muy obvio. La familia Anthon es en realidad un comerciante marítimo relativamente grande y se puede decir que el gran barco es su activo más importante. Si fuera alguien más el que quisiera pedirles algunos barcos grandes, el patriarca Anthon definitivamente no los escucharía y simplemente los destruiría, o incluso los agarraría y mataría. Pero ahora se descubre que la fuerza de Ron es realmente demasiado fuerte, sin mencionar invencible, pero con todo el poder de su familia, es realmente difícil derrotar a Ron. Sólo puede ser un compromiso. Si Ron sólo quiere uno o dos barcos, aún puede dárselos. Este tipo de pérdida es mucho menor que pelear con Ron. Después de todo, el entrenamiento de un excelente ninja también requiere mucho trabajo duro y tiene el efecto de salvaguardar los intereses del 640 de la familia. ¿Cuánto, lo resolveré? Ron pensó por un momento, luego no pudo entender nada. Porque no sabe cuántas personas Uzumaki están dispuestas a ir a Chuanzi, y no sabe qué tan grande es el gran barco de la familia Anthon y cuántas personas hay a bordo. En tales condiciones, nadie puede resolverlo. No estoy muy seguro, ¿por qué no me das todo lo que tienes? Ron inmediatamente pensó en una buena solución. No intimides demasiado a los demás. El gran barco es el principal activo de nuestra familia. ¿Cómo puedo dártelo todo? El maestro de focas dijo inmediatamente con una cara fea. De hecho, el gran barco es demasiado importante para nuestra familia. Sin el gran barco, toda nuestra familia no puede sobrevivir. Hermano, cambiemos las condiciones. Dijo el patriarca Anthon. El propósito de venir aquí es encontrar un barco grande y no tengo otras condiciones. Ron sacudió la cabeza y dijo. Imposible. Es imposible darte todos los grandes barcos de nuestra familia. Si te los damos, nuestra familia desaparecerá. Dijo el sellador de inmediato. Entonces adivina, si no me das el barco grande, ¿seguirá existiendo tu familia? Ron dijo con indiferencia. Los rostros del patriarca Anthon y de cinco personas cambiaron instantáneamente, no esperaban que Ron dijera palabras tan amenazantes directamente. Es ridículo que una persona amenace a una familia tan grande como ella. Pero ahora nadie puede reírse, porque tienen el leve presentimiento de que Ron realmente podría tener tanta fuerza. Hermanito, esto es demasiado para ti. ¿Realmente no tienes miedo de la venganza de mi reino acuático? No tengo miedo de decirte, ya envía a alguien para informar al tercer Mizukage de tu situación, si continúas, gente de Kirigakure vendrá a tratar contigo. Una mirada feroz brilló en los ojos del patriarca Anthon, apretó los dientes y dijo. ¿Tercer Mizukage? Ron lo pensó por un rato, y realmente no tenía la impresión del tercer Mizukage, parecía que era un personaje que ni siquiera tenía nombre. También existe una brecha entre el nivel Kage y el nivel Kage. Para un nivel Kage tan desconocido, Ron realmente no tiene miedo en absoluto. Su fuerza actual casi no es diferente del nivel Kage. Jeje, y mucho menos Kirigakure, incluso si el tercer Mizukage viniera solo, conseguiré el gran barco que quiero. Dijo Ron. Date prisa y dime si lo darás o no. Si no lo das, continuaremos luchando y veremos si no puedo matar a toda tu familia Anthon. El rostro del patriarca Anthon ya estaba muy feo. Será amenazado cara a cara de esta manera era algo que nunca antes había experimentado. Respirando profundamente, el patriarca Anthon reprimió la ira en su corazón, sabía que en ese momento no podía actuar impulsivamente. Incluso si lo hacemos, nuestros grandes barcos han estado escondidos debido a problemas anteriores, y sin mi orden, no podrás encontrar ni un solo barco. El patriarca Anthon finalmente encontró un lugar donde podía ser duro. Estaba seguro de que sin su orden, por muy poderoso que fuera Ron, no podría encontrar la ubicación del gran barco. Ahora es el turno de Ron de fruncir el ceño, si realmente es como dijo el patriarca Anthon, entonces es realmente difícil, justo cuando Ron estaba pensando, escuchó al patriarca Anthon de repente dar una orden en voz alta. Ve. Mata a este tipo por mí. Ron miró asombrado al patriarca Anthon. No sabía lo que estaba pensando. Tuvo una buena conversación, pero de repente quiso volver a hacerlo. ¿No es esto cortejar a la muerte? No solo Ron, sino incluso los otros ninjas de la familia Anthon miraron al patriarca Anthon confundidos. Oye, oye, Uzumaki Naruto, ¿por qué crees que tengo que decirte tanto? ¿Crees que realmente quiero hablar contigo sobre darte un barco grande? ¿Demasiado ingenuo no sientes que tu cuerpo está fuera de control? Esta es la toxina que extraje del pez globo mil venenoso de la bestia invocadora. Atacará directamente el tejido nervioso de los humanos, y pronto el cuerpo de una persona estará fuera de control, mata a mi hijo, pero también quiero un barco grande, es una ilusión, ahora es el momento de que pagues el precio. Él no puede moverse ahora, dámelos todos. Todavía estaba hablando con Ron antes, pero luego ordenó a sus subordinados que mataran a Ron con una expresión sombría. El patriarca Anthon realmente odiaba a Ron hasta los huesos. Los ninjas de la familia Anthon parecían felices en este momento, no esperaban que su patriarca tuviera esa mano y corrieron hacia Ron con entusiasmo. Las cuatro personas alrededor del patriarca Anthon no se movieron, y Anthon Kangpin se apresuró con sus ninjas comunes. Había una expresión extraña en el rostro de Ron, revisó su cuerpo y, de hecho, había algo dentro. No sé cuándo entró, pero no tuvo ningún efecto en su cuerpo. Esta pareja de padre e hijo está realmente en la misma línea. La última carta oculta del hijo es veneno, y la última carta oculta del padre también es veneno. Es una pena que el cuerpo actual de Ron sea casi inmune a las toxinas. No importa qué tipo de toxina sea, básicamente nutre a Ron. Sin embargo, a diferencia de los venenos comunes, los venenos utilizados por el padre y el hijo causaron algunos efectos secundarios en su cuerpo. 3-3 Esa es la deuda de sangre, sentir que hay todo un cuerpo de fuerza que no se puede utilizar y anhelar una batalla cordial. Estas personas que se apresuraron fueron los objetivos perfectos para que él se desahogara. ¿Quién te dijo que no puedo moverme? Mientras decía eso, Ron actuó muy rápido, golpeando con el puño a la primera persona que se apresuró a acercarse, resistiendo el codo de la segunda persona y pateando a la tercera. Dándose la vuelta, se azotó con un látigo. Al observar la serie de movimientos de Ron, fluyen y fluyen, muy suaves, y no hay ninguna señal de que su cuerpo esté fuera de control en absoluto. ¿Cómo es posible que, si no hay antídoto, todos pierdan la capacidad de controlar sus músculos? ¿Será que se preparó para comprender el antídoto de antemano? El patriarca Anthon miró con incredulidad los suaves movimientos de Ron y muchos pensamientos surgieron en su mente. El patriarca Anthon pensó mucho en si había espías en su familia y había preparado el antídoto con anticipación. Pero es imposible, casi nadie sabe que todavía tiene ese veneno y nadie sabe que lo usará en este momento. Justo cuando el patriarca Anthon estaba pensando salvajemente, la voz del maestro del sello de repente salió de su oído. Patriarca, ¿qué debemos hacer ahora? Nuestra gente parece incapaz de detenerlo. El patriarca Anthon miró hacia arriba y vio a Ron matando a la multitud en todas direcciones, nadie era su único enemigo en absoluto. Juntos, él no es un dios. Debe haber momentos en los que esté exhausto. Nuestra familia Anthon no puede ser coaccionada por una persona así. Dijo la familia Anthon con rostro sombrío, resueltamente. Las cuatro personas a su alrededor también estuvieron de acuerdo, asintieron y dispararon al mismo tiempo, frente a Ron. El patriarca Anthon lo siguió de cerca y Hiejin preparó un poderoso ninjutsu. No creía que no pudiera matar a este Uzumaki Naruto. La tisis lo consumirá hasta la muerte. Todo tipo de ninjutsu estallaron alrededor de Ron a la vez, barro y agua salpicaron por todas partes y la topografía de la entrada de la aldea cambió debido a esta batalla. Catorce sin embargo, el ninjutsu aparentemente poderoso casi no tiene ningún efecto en Ron, porque la velocidad de Ron es realmente demasiado rápida. No importa cuán poderoso sea el ninjutsu, si no puede golpear a las personas, no tendrá ningún efecto, y mucho menos el ninjutsu de otras personas, incluso si es el ninjutsu lanzado por el propio patriarca Anthon, solo puede ser marginado, y no puedo seguir el ritmo de Ron. Velocidad. Ron fue asediado por tanta gente y era inevitable que resultara herido, pero debido a su alta velocidad, apenas sufrió heridas graves. En cambio, fue el ninja de la familia Anthon quien sufrió grandes pérdidas. Los ojos del patriarca Anthon ardían. Todos estos son jóvenes de su clan, son la piedra angular de su familia y ahora están cayendo bajo las manos de Ron uno por uno. Junto con la venganza anterior de matar a su hijo, la ira del patriarca Anthon había alcanzado su punto máximo, y corrió hacia Ron con su espada y lo cortó con su espada. Cuanto más peleaba Ron, más divertido se sentía, y la velocidad y la fuerza también aumentaban de manera extraña, como un monstruo con un poder de combate infinitamente más fuerte. El patriarca Anthon, que antes tuvo que lidiar con eso en serio, ahora lo trata como a un niño pequeño. Con un movimiento de un dedo, la espada del patriarca Anthon fue desviada y una montaña de hierro se inclinó hacia los brazos del patriarca Anthon, derribando al patriarca Anthon en un instante. El patriarca Anthon dio dos saltos mortales y se tumbó en el agua fangosa avergonzado, sintiendo sólo el dolor ardiente frente a él, y la herida fue muy grave. Nunca se le ocurrió que la fuerza de Ron no estaba debilitada por el veneno, sino mejorada. Ahora ni siquiera puede manejar a Ron a la vez, ¿qué pasa con esos ninjas que no son tan fuertes como él? Al intentar mirar hacia arriba, descubrí que cada vez hay menos ninjas que pueden moverse. El patriarca de Anthon mostró una sonrisa irónica, sin soñar nunca que su familia Anthon terminaría así. ¿Por qué las cosas se desarrollaron así, después de pensarlo detenidamente, todavía no lo sabe? Mátalo, mata a todos los miembros de la familia de mi Anthon y no querrás recibir ninguna noticia sobre el gran barco. Dijo el patriarca Anthon con una sonrisa irónica. ¿Podría ser que tú, Anthon, tengas un barco grande en todo el país del agua? Dijo Ron con desdén. Un ninja quedó impresionado con un solo golpe, y los otros ninjas que aún podían mantenerse en pie ya no se atrevieron a acercarse a Ron. Por supuesto que no, pero no telarán sus barcos. ¿Todavía quieres luchar contra ellos uno por uno? ¿Tienes una fuerza física tan infinita? ¿Crees que Mizukage te dejará hacer lo que quieras? La gente de Mizukage debería estar en camino, solo espera a morir. La jefa Anka parece confiar en Kirigakure y Mizukage. Ron pensó por un momento, lo que dijo el patriarca de Anthon era razonable, sin mencionar que todas las familias fueron derrotadas, incluso ahora, sentía que su cuerpo no podía soportarlo más. Desde el comienzo de Uzumaki apenas ha descansado, por muy fuerte que sea su condición física, le es imposible tener la fuerza física suficiente en tal batalla. De hecho, si la familia Anthon puede demorarse más tiempo, es posible que Ron realmente tenga que huir y luego regresar después de descansar. Es hora de encontrar una manera de encontrar el gran barco de la familia Anthon. Si no quieres decirlo, ¿no quieren los demás decirlo? Preguntaré uno por uno ahora y mataré a los que no quieran decirlo. Supongo que puedo preguntar. Ron miró a los ninja aún vivos, y había muchos de ellos, sintió lo suficiente como para preguntar dónde estaba el gran barco. Ja ja ja, puedes intentarlo y ver si puedes preguntar. El rostro del patriarca Anthon estaba lleno de orgullo en este momento. Parece que la familia Anthon es realmente dura y Ron siente que tal vez no pueda preguntar. ¿Por qué molestarse? Mientras me diga la ubicación del gran barco, su familia Anthon aún puede continuar. Ron dijo con el ceño fruncido. Hay miembros del clan fuera de mi clan Anthon y pueden continuar en cualquier lugar, así que no te preocupes. El patriarca Anthon simplemente yacía en el suelo y no se movía. Una mirada que aunque muera, no dejaré que consigas lo que quieres. En ese caso, eso es todo lo que puedo hacer. Los ojos de Ron comenzaron a cambiar gradualmente. Al patriarca Anthon no le importaba en absoluto lo que Ron dijera, estaba seguro de que nunca diría la ubicación del gran barco, incluso si los dejaran pudrirse en el mar, no podía darle a Ron el asesino. Con una sonrisa desdeñosa en su rostro, estaba a punto de ver qué trucos podía realizar Ron. 610 y al momento siguiente, vio al señor Gouyu en los ojos de Ron. Sharingan. ¿Cómo es eso posible? ¿No es tu apellido Uzumaki? No es bueno. Es una ilusión. El patriarca Anthon todavía conocía Sharingan e inmediatamente se dio cuenta de que Ron iba a usar la ilusión, y cuando intentó esquivarla, ya era demasiado tarde. Porque cuando vio los ojos ensangrentados de Ron, la ilusión ya había comenzado. El patriarca Anthon de repente se levantó del suelo y descubrió que estaba en su propia habitación, donde estaba tirado en el suelo hace un momento, obviamente acostado en su propia cama. Resultó ser sólo un sueño. ¿Por qué tuviste ese sueño? Una persona mató a mi familia, qué sueño más ridículo. El patriarca Anthon negó con la cabeza y escuchó a alguien informar, así que abrió la puerta y salió. ¿Cuál es la situación? Infieme. Según la información más reciente, la familia Ozawa utilizó espías para detectar la ubicación de nuestro gran barco y envió gente para destruir nuestro gran barco. Un ninja vestido de negro apareció de repente en el patio y dijo. ¿Es esta familia Ozawa otra vez, de dónde vino? El patriarca Anthon se sintió inquieto por un momento, sintiendo que algo podría pasarle al gran barco. Traiga más gente, vayamos al barco grande y echemos un vistazo. Después de pensar por un momento, el patriarca Anthon aún emitió esta orden, pero su corazón se volvió cada vez más irritable y no podía calmarse sin importar nada. El patriarca Anthon condujo a la gente hacia el lugar donde se escondía el gran barco, pasó por un bosque, un valle y finalmente llegó a una enorme cueva. Cuanto más se acercaba el patriarca Anthon al barco, más perturbado se sentía. ¿Podría ser que la familia Ozawa realmente haya encontrado la ubicación del gran barco? Eso es imposible. Sabiendo que los 15 grandes barcos en la cueva estaban estacionados intactos en la cueva, finalmente me sentí aliviado. ¿Eh? ¿No te preocupes? ¿Por qué no me sentí aliviado en absoluto, sino que entré aún más en pánico? ¿Qué está sucediendo? El patriarca Anthon estaba inquieto y comprobó la cantidad de barcos grandes una y otra vez. Era cierto que ninguno de ellos faltaba. ¿Cuál fue la mentira? Gracias, patriarca Anthon, por abrir el camino. Si no fuera por usted, no podría encontrar este lugar ni siquiera si buscará durante un año. Ron de repente hizo un sonido y suspiró. Esta es una cueva conectada al mar, y el exterior está sumergido en agua de mar, por lo que no se puede ver que sea una cueva hueca en absoluto. Solo es posible salir en coche durante la marea baja y por la noche. Si no hay un patriarca Anthon que lidere el camino, no hay necesidad de encontrar este lugar en absoluto. La voz de Ron despertó repentinamente al patriarca Anthon, y miró a Ron, que apareció detrás de él con incredulidad. Tú. Despreciable. En realidad usas ilusión. Ja ja ja, los ninjas solo quieren hacer todo lo que puedan. ¿Hay algo de malo en lo que hice? Dijo Ron con una sonrisa. HMPH, hay un error, es dejarme entrar, ni siquiera quieres conseguir un barco. El patriarca Anthon destruirá inmediatamente estos grandes barcos que antes se consideraban tesoros. Es solo que Ron logró encontrar tantos barcos grandes, ¿cómo pudo el patriarca Anthon destruirlos tan fácilmente? Primero llega tarde, la velocidad de Ron no le dará al patriarca Anthon la oportunidad de hacer nada. Ron agarró el hombro del patriarca Anthon, y el patriarca Anthon dejó de correr y comenzó a sellar directamente. Estilo de agua dragón de agua. En tal entorno, si el patriarca Anthon usara tal ninjutsu, ninguno de los quince grandes barcos quedaría atrás. Rápidamente aparecieron imágenes residuales en la palma de Ron, interrumpiendo directamente las manos del patriarca Anthon. No es necesario sellar. En la última etapa del ninja OKG, muchas personas nunca sellaron. Entonces simplemente cortarse una mano no garantiza la seguridad, es más seguro estar muerto. Ron cubrió la boca del patriarca Anthon para que no pudiera liberar chakra. Al mismo tiempo, se ejerció una fuerza enorme y rápidamente salió de la cueva con el patriarca Anthon. Rao es el patriarca de Anthon cuya fuerza está cerca del nivel de KG, incluso bajo la fuerza bruta de Ron, no hay posibilidad de liberarse. Cuando Ron regresó a la cueva para inspeccionar el barco, un problema se había resuelto para siempre. Después de levantar las ocho puertas internas que habían durado mucho tiempo, Ron sintió que su cuerpo estaba a punto de desmoronarse. Tómalo como un descanso ahora, deambulando por la cueva. Mirando los grandes barcos en esta enorme cueva, todos son nuevos y los materiales también son muy fuertes. No hay absolutamente ningún problema en transportar a la gente del país Vortex. Después de que el propio Ron subió al barco para dar una vuelta, se dio cuenta de un problema. Aunque el gran barco ya está en manos, debe haber alguien que lo dirija. No importa cuán poderoso sea solo, no puede retirarse con 15 barcos grandes al mismo tiempo. Incluso si su fuerza es lo suficientemente fuerte, lo que recibió fueron 15 tablas rotas, no 15 barcos completos. De hecho, la gente de la familia de Anzon podría haber navegado en el barco. Su barco debe ser con el que estoy más familiarizado. Es una pena que no queden muchos miembros de la familia Anzon y todos sienten un gran odio por Ron. Incluso si están dispuestos a venir a navegar, Ron no se siente cómodo. En este caso, solo podemos salir a buscar algunas personas que puedan navegar. Debería haber muchas personas así en el país del agua. Ron sintió que tenía razón, así que decidió salir a contratar a alguien mañana y ahora todavía necesita descansar. Al día siguiente, Ron salió temprano de la cabina del gran barco. Tuvo una buena noche de descanso y su fatiga casi había desaparecido. El único inconveniente es que no hay desayuno. De hecho, Ron no comió mucho en todo el día de ayer y pasó por tantas batallas que ya tenía hambre. Por eso se despertó tan temprano. Sal de la gran caverna, cubre la entrada tan bien como entraste, y entonces Ron tendrá algunos problemas. Una montaña tan árida, ¿dónde puedo encontrar el desayuno? El único lugar que conoce sobre el país del agua es la familia Anzon. Pero ese lugar casi lo ha convertido en ruinas, ¿todavía hay electricidad para comer? No, debe haberlo. Ron de repente recordó que estaba peleando con ninjas, pero no con todos los ninjas de una aldea. También hay una gran cantidad de gente corriente. A juzgar por Konoha, la proporción de ninjas no es muy alta y la mayoría de ellos son gente común. Ron no fue a destruir la aldea ayer. La gente común todavía debería vivir en él, pero sin la protección del poderoso ninja, será difícil para Yuzi en el futuro. A Ron no le importaban sus vidas. Solía intimidar a los civiles cuando era poderoso, y cualquiera de la familia Anzon podía ser arrogante y mandón en el muelle. Ahora que no tiene fuerzas, ser intimidado por alguien más poderoso es a su vez una reencarnación. Lo importante es que pueda haber algo para comer, y eso es lo más importante. Ron no pensó demasiado en eso y su cuerpo se movió rápidamente hacia la aldea de Anzon. En este momento, el exterior de la aldea de Anzon se ha convertido en un gran estanque. El ataque ninjutsu a Ron ayer cambió por la fuerza el terreno. Los edificios de la aldea de Anzon no se han visto afectados por Xi Yang, ¿qué debería ser? Es sólo que el ambiente es muy triste. Los aldeanos comunes, Zhao Qian Zhao, arrastraron el cadáver de un ninja y lo limpiaron sin expresión alguna. De hecho, no todas las personas comunes y corrientes como ellos son de la familia Anzon, porque las personas de la familia Anzon generalmente tienen el potencial de convertirse en ninjas. Incluso si no están en la aldea, son figuras importantes y todavía hay muchas cosas que la gente de bajo nivel debe hacer. Es imposible para ellos, los peces gordos de la familia Anzon, hacerlo. Muchos civiles fueron reclutados para hacer cosas que no querían hacer. Se dice que son gente común, pero en una familia tan grande no se diferencian mucho de los esclavos. Por lo tanto, estos civiles no se sintieron muy sentimentales por la desaparición de la familia Anzon, pero estaban preocupados por cómo vivirían sus vidas en el futuro y cómo tener un entorno de vida tan estable en la familia Anzon. En tales circunstancias, un grupo de personas vestidas de blanco como la nieve se acercó a la aldea de Anzon, mirando el lugar con caras de desconcierto, sin saber lo que sucedió aquí. Frente a la aldea de Anzon, un gran equipo se detuvo y el líder observó cuidadosamente la situación de la aldea. De hecho, la aldea de Anzon no ha sufrido muchos daños. El gran cambio es el gran espacio abierto fuera del pueblo. Lo que resulta especialmente preocupante es el gran número de víctimas en el exterior. Este es el resultado de una batalla tan feroz. ¿Maestro Wuye, necesita subir y preguntar sobre la situación? Un guardia se acercó detrás de Fengua Wuye y preguntó. Bueno, sé amable y no provoques malentendidos. Fengua Wuye asintió y dijo. Sí. El guardia estuvo de acuerdo y se fue rápidamente. Fengua Wuye frunció el ceño, pensando en cómo le iría al grupo en el futuro. Fengua Wuye es miembro del clan de las nieves del país de las nieves y puede ser considerado un aristócrata del país de las nieves. Aunque parece que no hay ningún problema en el actual país nevado, Fengua Wuye, como noble de clase alta, ha visto durante mucho tiempo que la situación política es turbulenta y que tarde o temprano es probable que ocurran accidentes. Y en una región con un clima tan duro como el país de la nieve, si hay guerra, será difícil sobrevivir. Fengua Wuye no es bueno en los asuntos gubernamentales y nunca ha pensado en evolucionar hacia la dirección del poder. Entonces Fengua Wuye, que anhelaba la vida afuera, tomó decisivamente a su familia y abandonó Snow Country con algunos hermanos en 930. En el camino, por preferencias propias, se separaron. Algunas personas fueron al gran país por tierra, mientras que otras y Fengua Wuye cruzaron el océano hasta el país del agua. Incluso si vinieron juntos a la tierra del agua, porque les gustan los climas diferentes, algunas personas se separaron nuevamente de Fengua Wuye y perdieron el lugar con la nieve. Fengua Wuye llevó a su familia y caminó casualmente hasta las cercanías de la familia Anzon. Ahora siguen siendo viajeros, lo que más desean encontrar es un punto de apoyo, preferiblemente un lugar apto para el desarrollo, para poder echar raíces en esta tierra extranjera del país del agua. Al ver una aldea así de repente, Fengua Wuye inmediatamente tuvo algunas ideas. Parece que este pueblo ha pasado por una gran batalla, y los ninjas han perdido mucho, y es el momento en el que les falta gente. En este momento, si traen tantos ninjas para unirse, serán bienvenidos a reunirse entre sí. Y debido a que tienen una ventaja numérica, su clan de la nieve no tiene que preocuparse por ser intimidado por la gente de aquí. Después de pensarlo mentalmente, Fengua Wuye se dio cuenta de que no había ninguna aldea más adecuada para ellos que esta aldea, Veay. Lo que hay que descubrir ahora es qué pasó en este pueblo. Al rato, regresó el guardia que salió a hacer preguntas. Aunque se dice que son guardias, en realidad son miembros de su familia. ¿Maestro Wuye? Le pregunté. Esta aldea estaba originalmente controlada por la familia Anthon, pero ayer un ninja muy poderoso vino a provocarlo. Los ninjas de la familia de Anthon fueron enviados, pero el ninja aún no fue derrotado. Al final, Anthon el patriarca se llevó al ninja solo y solo entonces consiguió un breve período de paz. En otras palabras, la situación aquí es causada por un ninja peleando con un ninja de una aldea. Fengua Wuye no podía creerlo. El terreno destruido frente a él en realidad fue causado por luchar contra un ninja. Sí, escuché que el ninja se hace llamar Uzumaki Naruto, y su fuerza es muy fuerte, y los ninjas comunes y corrientes no pueden soportar sus golpes y patadas. El guardia asintió y continuó. Un ninja tan poderoso, dijiste por qué entraría en conflicto con el espíritu familiar de Anthon? Fengua Wuye continuó preguntando. Escuché que era Uzumaki Naruto quien estaba buscando el gran barco, pero la familia Anthon se negó a dárselo, y luego sucedió esto. Dijo el guardia. Fengua Wuye dejó de hablar por un tiempo, y si quería hablar de barcos grandes, muchos de ellos venían, así que, naturalmente, lo que hacían eran barcos grandes. ¿Qué pasa si ese Uzumaki Naruto regresa y les pide un barco grande? Una familia ha sido destruida por este Uzumaki Naruto, ¿puede mi IC Escape Blood sucesor obtener alguna ventaja en la batalla con Uzumaki Naruto? Fengua Wuye, que nunca había luchado contra enemigos distintos del país de las nieves, no tenía forma de determinar cómo se comparaba su propia fuerza con la de una aldea. E incluso si puede luchar, tal vez haya muchas bajas. Trajo a su familia y amigos con él y no quería que nadie sufriera ningún accidente. Entonces, aunque este pueblo es bueno, es mejor no quedarse aquí. Justo cuando Fengua Wuye estaba a punto de expresar su decisión, el guardia continuó. Los aldeanos aquí nos preguntaron si éramos ninjas. Si es posible, lo mejor es quedarnos a vivir. Debido a que todos los miembros supervivientes de la familia Anzon han huido porque tienen miedo de Uzumaki Naruto, su aldea casi no tiene protección ninja y es difícil proteger su propia seguridad si se encuentran con bandidos y bandidos. Fengua Wuye se conmovió de inmediato, no por la invitación de los aldeanos aquí, sino porque escuchó que no había ninjas de otras familias aquí. Si este es el caso, si se quedan a vivir, se puede decir que este pueblo es completamente suyo. Para los extranjeros como ellos, si pueden tener su propia aldea, podrán desarrollarse mejor. Siempre que se hagan buenos amigos de otras fuerzas en este país, su vida en el futuro puede ser incluso mejor que cuando estaban en Snow Country. Si se perdían esta aldea, es posible que ya no pudieran encontrarla. Mi señor, ¿por qué no elige este lugar? Nunca antes ha habido condiciones tan buenas y se estima que no las habrá en el futuro. El guardia también se conmovió y quiso quedarse en este lugar, por lo que intentó persuadirlo. Según la relación normal superior subordinado, a los guardias no se les permite influir en el juicio del señor. Pero todos son una familia de la misma raza, por lo que a nadie le importa tanto. Fengua Wuye también quería quedarse, pero todavía le tenía miedo a Uzumaki Naruto. ¿Pero qué pasó con ese Uzumaki Naruto? No lo sabemos, si te quedas precipitadamente, puede ser peligroso. Dijo Fengua Wuye angustiado. Creo que no debería haber ningún problema, porque incluso si Uzumaki Naruto se ve así, no le ha hecho nada a ninguna persona común en esta aldea. Se puede ver que puede razonar. Si no funciona, aún podemos darle nuestra nave, tal vez podamos hacernos amigos de un ninja tan poderoso. El guardia parecía haber pensado en ello hace mucho tiempo e inmediatamente siguió las palabras de Fengua Wuye. Sí. Las cejas de Fengua Wuye se relajaron y sintió que su pensamiento se volvió más fluido. Antes, fue porque vi el fin de la familia Anzon y pensé directamente en el surgimiento de mi familia Fengua, fue pensar demasiado. Incluso si conociera a este Uzumaki Naruto, no sería el mismo que la familia Yasunaka. Está bien, entonces nos quedaremos. Fengua Wuye nunca ha sido una persona indecisa, de lo contrario no habría llevado a los nobles del país de las nieves al país del agua con su familia. Después de descubrirlo, Fengua Wuye inmediatamente tomó una decisión. La noticia se notificó de inmediato a todo el equipo y todos aplaudieron. Después de correr tan lejos del país nevado, finalmente tenían un lugar donde quedarse. Fengua Wuye miró a su alrededor, sintiéndose lleno de orgullo en su corazón, este podría ser su futuro hogar. Desarrollar adecuadamente la propia familia también es transmitir la sangre del clan de la nieve. Así es, es el clan de la nieve, no el clan Fengua. Aunque todos se llaman Fengua como los nobles del país de las nieves, lo que la mayoría de la gente no sabe es que sólo Fengua Wuye tiene la sangre del clan de las nieves. Todos los ninjas del país de las nieves controlan las batallas de hielo y nieve en el entorno circundante, y los ninjas del clan de las nieves tienen el límite de sucesión de sangre para escapar del hielo y pueden crear directamente batallas de hielo y nieve por sí mismos. La sangre del clan de la nieve es también una de las razones por las que Fengua Wuye quería abandonar el país de la nieve. Debido a que se puede ver en el nombre, la relación entre el clan de la nieve y el país de la nieve, tanto la gente nacional como la extranjera pensarán que el clan Shishi debería ser el gobernante del país. No importa quién tome el poder y se convierta en Daimyo en la tierra de la nieve, no permitirá que exista debajo un linaje que sea más puro que él. Por lo tanto, después de una consideración exhaustiva, Fengua Wuye llevaría a su gente a abandonar el país de las nieves. Justo cuando Fengua Wuye miraba a su alrededor, de repente descubrió que había otra persona en su campo de visión. ¿Cuándo? Fengua Wuye confirmó que cuando había visto este lugar antes, no había nadie allí, entonces, ¿por qué apareció una persona más en un abrir y cerrar de ojos? Sintiéndose mal en su corazón, Fengua Wuye inmediatamente se puso alerta. ¿Quién eres? Uzumaki Naruto. La persona que vino fue, naturalmente, Ron. Tuvo hambre toda la mañana y sólo quería encontrar algo para comer rápidamente, por lo que fue muy rápido en el camino y apareció frente a la aldea de Anzon en unos pocos golpes. Entonces vi un equipo así parado frente a la aldea de Anzon. ¿Qué está pasando? Este es el ayudante que encontró la familia de Anzon. Si es así, a Ron no le importaría matarlos también, así que habló con un poco de intención asesina. Uzumaki Naruto. Fengua Wuye quedó desconcertado. Todavía estaba hablando de él hace un momento, pero ahora apareció de repente frente a sus ojos, ¿cómo no podría sorprenderlos? El guardia detrás de Fengua Wuye inmediatamente se paró frente a Fengua Wuye. La fuerza del guardia puede no ser tan fuerte como la de Fengua Wuye, pero este es su deber. Parece que has oído hablar de mi nombre, ¿por qué? ¿También eres de la familia Anzon? Ron frunció el ceño ante Fengua Wuye y los demás. El nombre Uzumaki Naruto no aparece muchas veces en el mundo ninja. Donde Ron lo ha usado, es más frente a la familia Yasuka por el momento. Ahora que sé que su nombre es Uzumaki Naruto, creo que tiene algo que ver con la familia Anzon. Al escuchar que el tono de voz de Ron no era el correcto, Fengua Wuye explicó de inmediato. No, no tenemos nada que ver con la familia Anzon, simplemente pasamos y escuchamos tu nombre de boca de los aldeanos. Bueno, está bien, ¿tienes comida aquí? Tráeme algo de comida, te daré dinero, me muero de hambre. Ron no se considera un extraño en absoluto. De hecho, la razón principal es que tiene hambre. Si es un extraño, realmente me matará. En cuanto a por qué no fueron al pueblo a buscar comida, cuando la gente del pueblo vio aparecer a Ron, fue como si vieran una especie de flagelo, y en un instante no había nadie en la calle. De esta manera, Ron ni siquiera se molestó en buscar algo para comer. Sucedió que Fengua Wuye parecía tener algo para comer aquí, por lo que Ron naturalmente se acercó a él. Fengua Wuye no sabía qué decir, nunca había conocido a alguien como Ron en este viaje. No, aquí están los miembros de nuestro clan, y si tramas algo mal. Si a Fengua Wuye le resultó difícil decir algo, el guardia no tuvo ningún escrúpulo, así que lo dijo directamente. ¿Qué más puedo hacer para planear algo mal? Tráeme algo de comida si tienes algo para comer. Ron tiene mucha hambre ahora y no quiere decir nada en absoluto. Fengua Wuye hizo un gesto con la mano y dijo. Jiyu, ve a buscarle algo de comer. El guardia quería decir algo, pero después de mirar a Fengua Wuye, fue a la parte de atrás a buscar comida para Ron. Pidiendo flores, Ron no es una persona irracional, es bueno si la gente está dispuesta a conseguirle algo de comer, no hay necesidad de actuar como un ladrón. Mientras esperaba que llegara la comida, Ron conversó con Fengua Wuye. ¿De dónde eres? ¿A dónde vas? No pareces local. Fengua Wuye pensó por un momento, no había necesidad de ocultar estas cosas, así que dijo. Venimos del país de la nieve. Después de llegar aquí, descubrimos que este pueblo es bastante adecuado, así que planeamos quedarnos aquí. ¿País nevado? Ron frunció el ceño y pensó por un momento, luego recordó qué clase de país era. Originalmente, cuando Ron se enteró de que estaban buscando un lugar para establecerse, pensó que a su país de Sichuan todavía le faltaba gente y, si era posible, podría traerlos al país de Sichuan. Resultó que venía del país nevado y perdió el interés de inmediato. Después de todo, los ninjas del país nevado sólo le dieron la palabra débil. Uno de los mejores ninjas de un país, que lleva una armadura que mejora enormemente su efectividad en el combate, aún puede ser golpeado severamente por Naruto en un estado normal. Puedes imaginar lo débiles que son los ninjas en Snow Country. Un país pequeño en el norte, quizás no hayas oído hablar de él. Dijo Feng Wawuye con una sonrisa avergonzada. Por supuesto, esta no es la primera vez que se enfrenta a una pregunta tan retórica. Es cierto que Snow Country es muy desconocido y casi está acostumbrado. No, todavía lo sé, pero siento que los ninjas en Snow Country son generalmente débiles. Ron dijo muy directamente. Feng Wawuye estaba aún más avergonzado. Nunca esperó que la primera persona que supiera sobre Snow Country le diera tal evaluación a Snow Country. No te avergüences, ¿realmente has visto un ninja del país de la nieve? ¿Tienes las agallas para verlo? A Feng Wawuye le daba vergüenza decir algo, pero el otro guardia detrás de él finalmente no pudo soportarlo más. Ron mostró una leve sonrisa y dijo. Está bien, déjame ayudarte a comprender que la división del poder en este mundo no te hará perder la vida si sobreestimas tus capacidades. El guardia miró a Feng Wawuye y, después de darse cuenta de que no lo estaba obstruyendo, se puso de pie directamente. Por favor dame más consejos. El guardia habló cortésmente, pero ya había ira en su tono. Esto también es normal, los ninjas de este mundo se enojarán si Ron no se evalúa de esta manera. Este guardia ya está muy comedido. Ron se cruzó de brazos y se quedó allí, sin querer moverse en absoluto. Está bien, puedes atacar, ni siquiera tengo que levantar las manos. Dijo Ron con una sonrisa. Si realmente era el ninja del país nevado en su memoria, entonces realmente no necesitaba usar sus manos, e incluso se sentía un poco intimidante cuando movía los pies. Pero a los ojos de los guardias, este no es el caso en absoluto. Pagarás por tu arrogancia. El guardia se apresuró a acercarse mientras decía eso, porque antes se definía como sparring, por lo que no usó armas. Al ver el movimiento del guardia acercándose, Ron dijo 367 que la fuerza del oponente no debe ser muy buena. Vio la falla del oponente, pateó, golpeó el pecho del oponente e interrumpió el ataque del oponente. El guardia recibió una patada y su cuerpo rápidamente retrocedió, frotándose el pecho, e inmediatamente supo que sus habilidades físicas no eran las del oponente de Ron en absoluto. No es de extrañar que se atreviera a ser tan arrogante, resultó ser realmente poderoso. Tu Taijutsu es muy fuerte, pero los ninjas son más que solo Taijutsu. Mira este truco, hice escape Moby Dick. Mientras hablaban, los guardias ya habían completado sus huellas y un narval formado de cristales de hielo atacó a Ron. Ron ya estaba listo cuando los guardias comenzaron a sellar, y luego el sello ya había comenzado. Justo cuando la ballena blanca del guardia atacó, se liberó el ninjutsu defensivo que Ron ya había preparado. Barrera de agua estilo agua. Una gruesa pared de agua se eleva rápidamente, bloqueando el único camino para el paso de una ballena beluga. El tiempo de Moby se estrelló contra la barrera del agua. Al mirar los copos de nieve volando, Ron de repente pensó en algo y mostró una expresión de sorpresa. Entonces los ojos que miraban al guardia inmediatamente se interesaron. Ron levantó la barrera de agua directamente y todo su cuerpo atravesó la pared de agua como una flecha de una cuerda. Antes de que el guardia pudiera reaccionar, ya había llegado frente al guardia. El puño se detuvo ante los ojos del guardia, y el viento traído por el puño hizo que el cabello del guardia se agitara. Es concebible lo que le pasará al guardia después de tal golpe. ¿Por qué tan rápido? Los guardias y otros que habían visto la velocidad de Ron hicieron la misma pregunta. Feng Wawuye también estaba asombrado. Después de pensarlo, la batalla tendría que ir y venir durante más de una docena de rondas antes de que hubiera un resultado. ¿Quién hubiera pensado que con sólo dos golpes la batalla terminaría? ¿Son realmente tan débiles los ninjas de su país nevado? Mi velocidad actual no es rápida. Cualquiera que haya practicado gimnasia debería tener esa velocidad. Ron dijo que es cierto que ahora no es rápido, porque aún no ha abierto las ocho puertas internas, la última frase es demasiado y realmente no hay mucha gente con su velocidad. Los guardias y Feng Wawuye miraron a Ron sorprendidos, preguntándose si lo que dijo era cierto o no. ¿Podría ser que las artes marciales que habían practicado fueran sólo por diversión? No hablemos de eso, la ballena blanca que acabas de mencionar, recuerdo que sólo se puede usar en condiciones de frío, ¿cómo se usa ahora en esas condiciones? Ron señaló a su alrededor y dijo. La tierra del agua en realidad está ubicada en el sur y su temperatura es similar a la de la tierra del fuego. En invierno hace incluso más calor que en la tierra del fuego debido al clima oceánico. La temperatura en este momento no es nada baja. Según el sentido común, no hay forma de utilizar esos escapes de hielo en Snow Country. Este. El guardia miró a Feng Wawuye y se preguntó si debería decirlo. Feng Wawuye sacudió la cabeza crípticamente, sin querer hablar sobre su clan de la nieve. Ron notó su comunicación, así que dijo directamente. No me lo digas, lo sé, eres el clan de la nieve, ¿verdad? Con Icescape Blood and Eritin Limit, puedes crear y usar batallas de hielo y nieve en cualquier entorno. Los ojos de Feng Wawuye se abrieron nuevamente en estado de shock. Sintió que sus ojos estaban a punto de adelantarse en el poco tiempo que conoció a Ron. ¿Cómo sabes eso? Feng Wawuye estaba realmente sorprendido. En el camino, incluso si nadie sabía sobre el país de las nieves, Ron incluso sabía sobre el clan de las nieves y el sucesor de sangre de Bingdou. ¿Cómo en mi país? Ron dijo con una sonrisa, si fuera solo un ninja ordinario del país de las nieves, Ron no estaría interesado en absoluto, pero si fuera del clan de las nieves, entonces Ron estaría muy interesado. Por un lado, cualquier límite del sucesor de sangre es un tesoro raro y una fuerza que no debe subestimarse. La razón por la que algunos sucesores de sangre parecen muy débiles es que no han conocido a alguien que pueda ejercer ese tipo de poder. Al igual que los frutos del mundo pirata, algunos frutos pueden parecer inútiles, pero quien realmente sabe cómo desarrollarlos siempre podrá ejercer poderes mágicos. Por otro lado, para que su país de Sichuan se desarrolle, no basta con que él sea fuerte por sí solo, y también se necesita mucho poder especial para aumentar el patrimonio del país. Al igual que con o a billaje, está la familia Uchiha, la familia Yuga, la familia Inoshika CHM, etc. ¿Tu país? Feng Wawuye miró a Ron, no importa cómo lo mirara, no sabía el nombre de qué país era. Sí, el país de Sichuan es mío ahora. Si quieres, puedes ir a mi país de Sichuan para establecerte. Todo tratamiento debe ser negociable y debe ser mucho mejor que este pueblo. Ron miró expectante a Feng Wawuye, ya pensando en cómo organizar la residencia del clan de la nieve. Esto, no es tan bueno, nos hemos apresurado hasta aquí y no queremos continuar más nuestro camino. Feng Wawuye no confiaba ni un poco en Ron y sintió que lo que dijo no se basaba en la puntuación de 3,3. La hermosa fantasía de Ron fue inmediatamente destrozada por las palabras de Feng Wawuye, y su rostro se oscureció rápidamente. ¿Quieres decir que no quieres? Ron giró su puño lentamente y fue obvio lo que quería decir. Pocas veces habla con tan buen humor. Nunca pensó que el clan de la nieve retrocedería. Parece que necesita mostrarle algo de verdad. Un, principalmente porque todavía no sabemos qué está pasando en Kawanokuni. Feng Wawuye se sintió mal y su tono se suavizó al instante. Donde queremos ir es nuestra libertad, ¿por qué deberías decidirlo tú? Las palabras del guardia no fueron tan educadas. No hay libertad en este mundo. Simplemente ve y mira cómo es el país de Sichuan. Dijo Ron. Feng Wawuye obviamente no quería ir al país de Sichuan y quería decir algo. Pero fue interrumpido inmediatamente por Ron. Suficiente. Dije que el clan de la nieve se establecerá en el reino de Sichuan, ¿quién está de acuerdo y quién se opone? Ron nunca había sido un hombre paciente y ahora se estaba impacientando un poco. ¿Qué quieres decir? Feng Wawuye le frunció el ceño a Ron. Significa que debes ir al país de Sichuan para establecerte. Dijo Ron. ¿Qué pasa si decimos que no? Entonces pídale a mi puño que responda. Ron volvió a girar su puño, la sangre seguía el límite, estaba destinado a ganar. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras con un poco de fuerza? El tono de Feng Wawuye se volvió frío. Al mismo tiempo, había cada vez más personas detrás de Feng Wawuye. Al enterarse de que algo andaba mal con este miembro del clan Shuezi, todos salieron corriendo y se prepararon para atacar en cualquier momento. Puedes darle una oportunidad. Ron se burló, la arrogancia roja repentinamente brotó de su cuerpo, el aire a su alrededor se movía sin viento y una sensación de opresión apareció en los corazones del clan de la nieve. Entonces realmente tenemos que intentar el brillante movimiento de su excelencia. Feng Wawuye adoptó una postura lista para luchar, y la tribu detrás de él le dio una gran confianza y no creía que su tribu no pudiera lidiar con él sola. Feng Wawuye sintió que había pasado por alto algo, pero no podía entender qué era. Olvídalo, es hora de luchar, no te distraigas. Está bien, vamos, déjame decirte qué es la libertad en el mundo ninja. Ron desapareció después de hablar, dejando sólo una enorme huella en el lugar. Ahora que ha activado las ocho puertas internas, lidiar con estos ninjas comunes y corrientes es aplastante. ¿Dónde está la gente? El guardia lo miró sorprendido, ¿cómo pudo desaparecer en tal instante la persona que aún estaba frente a él? Cuidado. Va demasiado rápido. Feng Wawuye tampoco vio claramente los movimientos de Ron, pero sabía que la velocidad de Ron era demasiado rápida aquí. Al mismo tiempo, Feng Wawuye también formó un sello rápidamente por adelantado y lo liberó de inmediato. Técnica secreta hice Rockholu. Una enorme pared de hielo apareció frente a Feng Wawuye y otros miembros del clan de la nieve. La pared de hielo hecha por Bingyantangu es extremadamente dura, no importa qué tan rápido sea Ron, esa pared de hielo es suficiente para bloquear su ataque. Al estar detrás de semejante pared de hielo, todos tienen una sensación de seguridad. Luego, al momento siguiente, su sensación de seguridad desaparece. La sólida pared de hielo se hizo añicos en un instante y la figura de Ron apareció ante sus ojos. La pared de hielo apenas afectó a Ron en absoluto, ya había atravesado la pared de hielo y apareció directamente frente a Feng Wawuye. Agarrar la ropa de Fuka Wawuye fue como usar un arma arrojariza y arrojó a Fuka Wawuye directamente al ninja del clan de la nieve que cabalgaba hacia abajo. Durante este proceso, Feng Wawuye no tuvo ninguna capacidad de resistir, lo que le hizo darse cuenta de lo poderoso que es Ron. Los miembros del clan de la nieve todavía estaban pensando en atacar, pero cuando vieron a Feng Wawuye volando, inmediatamente dejaron de atacar temporalmente y fueron a encontrarse con Feng Wawuye uno tras otro. Sin embargo, subestimaron por completo la fuerza de Ron. Una persona pensó que podía atraparlo, pero una fuerza enorme se abalanzó sobre él y lo hizo volar juntos. Los demás se apresuraron a seguirlo para detenerlo, y por un momento todos quedaron nerviosos por este golpe. Estilo de agua explosión de agua. Ron gritó los movimientos pero no los usó. En cambio, observó desde la distancia a los ninjas del clan de la nieve que se abrazaban para proteger a Fuka Wawuye. No es de extrañar que Bai fuera el único en el clan de la nieve al final. Con tu fuerza, y mucho menos luchando contra mí, cualquier ninja de cualquier familia puede vencerte. Ron solo lo pensó en su corazón, pero no lo dijo. ¿Qué te parece, quieres seguir viendo la libertad? Si practico ninjutsu, este lugar se convertirá directamente en un lago. Adivina cuántas personas de tu clan pueden decir. Dijo Ron. Los miembros del clan de la nieve se miraron y no supieron qué hacer. Aunque no habían visto a Ron liberar ninjutsu, a juzgar por la fuerza que mostró, probablemente no mentiría. En otras palabras, es posible que personas de su especie no sean suficientes para que Ron luche solo. Feng Wawuye también recordó en este momento lo que le pasaba al principio. Uzumaki Naruto, este tipo puede matar al clan Anthon por sí solo. En ese momento, él mismo podrá matar al clan. ¿Cómo puede sentirse que no puede acabar con el clan Yuki por sí solo? No es necesario, admitimos la derrota. Dijo Feng Wawuye directamente. Está bien no admitir la derrota, después de todo, ahora sé que Ron realmente puede destruir una familia por sí solo, y el ejemplo está justo frente a él. Ahora finalmente conoce la comparación entre su propia fuerza y la de la familia Anthon. La familia Anthon todavía puede estar enredada con Ron durante tanto tiempo, y su clan Shuezi murió instantáneamente cuando se conocieron, ¿qué hay para comparar? Después de conocer la comparación de fuerzas, incluso si dejan que el clan de la nieve se quede, no se quedarán. Después de todo, su fuerza es mucho peor que la del clan Anthon, y se humillarían si se quedarán, esperando ser atacados por otros clanes o fuerzas. Debería ser el patriarca del clan de la nieve, ¿verdad? ¿Estás pensando a dónde ir? Dijo Ron con una sonrisa en su rostro. Te dije bien antes que no escuchaste 620 en absoluto, pero ahora finalmente reconoces la realidad. Nosotros, Feng Wawuye vaciló por un momento y luego dijo. Vaya al país de Sichuan. Es imposible no ir y Ron no es una persona razonable. Y si vas al país de Kawa, no es difícil aceptarlo. Originalmente, iban a dejar el país de la nieve y encontrar un lugar adecuado para vivir. Como podría ser el país del agua, también podría ser el país de los ríos. Con alguien tan fuerte como Ron, el país de Sichuan debería ser mucho más estable. Además, existe la garantía anterior de Ron, que es más segura que la de ellos en el país del agua. Incluso si es por consideración a la propia gente, el país de Sichuan es más adecuado. T. El resto del clan de la nieve miró a Feng Wawuye, preguntándose por qué se comprometió tan rápido. Feng Wawuye les contó sus propias consideraciones y los demás no dijeron nada. Así es. En el mundo ninja, sólo aquellos que tienen fuerza pueden tener libertad. Sin fuerza, ni siquiera tienen derecho a vivir, y mucho menos libertad. Dijo Ron. Los miembros del clan de la nieve escucharon esto, pero no hablaron. No sabían si no estaban de acuerdo o no querían decir nada. Ron resopló con frialdad, estas personas todavía eran demasiado ingenuas, no reconocían la esencia del mundo ninja en absoluto. Los miembros del clan de la nieve se sintieron un poco avergonzados en este momento, y nadie les había hablado así antes. En el pasado, eran nobles en Snow Country, por lo que, naturalmente, otros en todas partes los elogiaron. Incluso ahora que han abandonado Snow Country, como familia con límites de herencia de sangre, siempre se sienten superiores. Nunca pensé que llegaría el día en que alguien la sujetaría y aceptaría las condiciones de la otra parte. Pero el hecho es que sucedió así, y el clan de la nieve no tiene otra manera, especialmente cuando Ron todavía lo mira fijamente. Posteriormente, Ron llevó a cabo una negociación amistosa con Fuka Uguye y, finalmente, el clan de la nieve siguió voluntariamente a Ron para unirse al reino de Sichuan. ¿Saben ustedes cómo navegar un barco? Dijo Ron. Ahora que todo ha sido discutido y Ron ha encontrado el barco, lo siguiente que debe hacer es, naturalmente, zarpar. En este momento, las pocas personas que pueden navegar son las únicas. Sí, navegamos hasta aquí solos. Dijo Feng Uguye. Ahora que ha decidido irse con Ron, dijo Feng Uguye directamente sin reservas. Lleva a quince personas, te llevaremos a ver el barco grande que encontré y veremos si puedes alejarte. La razón por la que se necesitan quince personas es, por supuesto, que van a navegar en los quince grandes barcos propiedad de la familia Anzon. El barco de su familia es realmente grande y bueno, y se puede decir que es más que suficiente para llevarse a su clan de la nieve. Incluso aquellas personas que trajeron el país al vórtice son completamente suficientes. Los miembros del clan de la nieve se miraron y quisieron decir que ellos también tenían un bote, pero al ver la apariencia alegre de Ron, probablemente no era un mal bote. Sin decir nada, ordenó quince personas y se fue con Ron. Ron originalmente pensó que este viaje a la tierra del agua terminaría sin problemas, pero cuando llegó a la cueva, se dio cuenta de que podría estar sol o al comienzo. Porque cuando volvió a la gran cueva, lo que vio fueron ruinas. En la superficie del agua de la cueva, sólo quedaban tablas flotantes rotas y un total de quince barcos grandes habían desaparecido. Al mirar la gran cueva vacía, el rostro de Ron estaba completamente oscuro. ¿Por qué luchó con el clan Anzon durante tanto tiempo? ¿No es sólo para estos grandes barcos? Ahora que no hay un gran barco, lo que hizo antes es en vano. Los ninjas del clan de la nieve detrás de ellos no sabían lo que pasó y no se atrevieron a emitir ningún sonido. Al final, fue Fuka Uruye quien preguntó. Maestro Uzumaki Naruto, ¿qué está pasando? Ron respiró hondo y luego dijo. No conozco la situación. Antes de irme, todavía había quince barcos grandes aquí. Ahora no hay más de diez barcos. ¿Alguien lo robó? Fenwa Uruye sugirió una posibilidad. Imposible, sólo los altos funcionarios del clan Anzon conocen este lugar, hablando de general, Ron de repente se dio cuenta de que no había matado a todos los miembros del clan Anzon, y que los que sobrevivieran podrían llevarse estos grandes barcos. Ya veo. La familia Anzon debe haberme quitado el barco. Olvídalo. No tengo el mismo conocimiento que ellos. Busquemos un barco en otro lugar. Después de que Ron se dio cuenta, dejó de perder el tiempo en este lugar, se dio la vuelta y se fue. Los ninjas del clan de la nieve se miraron sin palabras. Parece que el gran barco aquí pertenecía originalmente a la familia Anzon, entonces, ¿por qué se convirtió en su barco? Si fuera tan generoso. Aunque el clan de la nieve se rindió ante Ron, se vieron obligados a hacerlo y era bastante normal que se sintieran insatisfechos. A Ron no le importaba lo que pensaran, parecía saber dónde conseguir un barco grande tan bueno como el de la familia Anzon. Parece que escuché que hay una familia Ozawa que también se dedica a negocios marítimos y que también deberían tener muchos barcos grandes. Es una pena que ni siquiera la familia Yasunaka sepa dónde está la familia Ozawa, y mucho menos Ron, que acaba de llegar aquí. Maestro Uzumaki Naruto, ¿a dónde vamos ahora? Fugawuye siguió y preguntó. Regrese a la aldea de Anzon y establezcase. Busquemos lentamente dónde hay un barco grande. Ron no tiene más remedio que probar suerte. Y justo cuando Ron estaba deprimido por la pérdida del gran barco que finalmente encontró, no sabía que tan temprano como la noche anterior, sus noticias ya habían llegado a manos del tercer Mizukage. ¿Qué dijiste? El patriarca Anzon está muerto. La familia Anzon fue destruida por una sola persona. El tercer Mizukage se sorprendió. El actual país del agua sigue estable y no hay casi nada que pueda sorprenderlo, pero la noticia de hoy es una maravilla. Sí, según la inteligencia, este Uzumaki Naruto posee una fuerza que supera a la del elite Junín, y su fuerza física es casi infinita. Ha luchado contra una familia en Anzon sin mostrar ningún signo de fatiga. Dijo el ninja Kirigakure Anbu vestido de negro. La familia Uzumaki, el chakra y la fuerza física son relativamente abundantes, lo cual también es algo normal. El tercer Mizukage asintió y dijo. Pero no sé cuándo aparecerá en el clan Uzumaki un ninja que supere a elite Junín. Por encima de elite Junín, es decir, el nivel Kage, en el mundo ninja actual, realmente no hay muchos ninjas que puedan alcanzar este nivel de fuerza. Incluso una familia con un linaje especial como la familia Uzumaki no debería tener un ninja tan poderoso tan fácilmente. Se informa que hubo disturbios en el país del vórtice antes, y se especula que está relacionado con la familia Uzumaki. Es posible que este Uzumaki Naruto viniera del país del vórtice al país del agua en este momento. El ninja Anbu continuó. El tercer Mizukage frunció el ceño y dijo. No importa de dónde vino este Uzumaki Naruto, no se le puede permitir que sea tan imprudente en el país del agua, Zhao, Zhao, para destruir una familia ninja. Este tipo de cosas todavía es una lástima. Si se le permite continuar, no sé qué hacer. Los ojos del tercer Mizukage brillaron fríamente. ¿Necesitas enviar a Anbu para que se ocupe de este Uzumaki Naruto? El ninja Anbu entendió de inmediato lo que quería decir el tercer Mizukage. Anbu, Uzumaki Naruto puede matar a una familia con una sola persona. Si envías ninjas a Anbu, puede haber más bajas y es posible que no puedas resolver con éxito a Uzumaki Naruto, el tercer Mizukage no estuvo de acuerdo con el ninja Anbu e inclinó la cabeza pensando profundamente. Como una de las cinco principales aldeas ninja, la fuerza de Kirigakure está fuera de toda duda. Naturalmente, no hay problema en encontrar un ninja cuya fuerza supera la del elite Junin. Pero el problema ahora es que no está claro cuál es el nivel de fuerza de Uzumaki Naruto. Si es un desperdicio de esfuerzo enviar gente, no valdrá la pena. ¿Por qué no envías a los siete espadas chinas ninja? Justo cuando el tercer Mizukage estaba en problemas, un recordatorio del ninja de Anbu hizo que los ojos del tercer Mizukage brillaran. Siete espadas ninja es un título que Kirigakure puede hergar. La razón por la que se llama así es porque hay siete espadas ninja con diferentes habilidades. Solo los ninjas más elitistas de Kirigakure están calificados para recibir espadas ninja, y después de obtener espadas ninja, con la habilidad especial de las espadas ninja, las siete espadas ninja pueden mostrar una fuerza más poderosa. Cuenta la leyenda que siete espadas chinas ninja dispararon juntos, destruyendo el poder de combate de un pequeño país de la noche a la mañana. Y Uzumaki Naruto solo tiene el poder de combate para destruir una aldea ninja de la noche a la mañana, lo cual es completamente incomparable. Se siente un poco excesivo que los siete espadas chinas ninja capturen a Uzumaki Naruto. ¿No hay misiones para los siete espadas chinas ninja? preguntó el tercer Mizukage. El asistente, que estuvo en silencio todo el tiempo, inmediatamente dijo en ese momento. No, sus misiones terminaron y resulta que están descansando al mismo tiempo. Parece ser la voluntad de Dios, entonces dejemos que las siete espadas ninja actúen y capturen a este Uzumaki Naruto lo antes posible, para no causar demasiado impacto en el país del agua 670. Ve y dile a los siete espadas chinas ninja que vengan, tengo otras cosas que explicar. Tercer Mizukage le dijo al asistente. Sí. El asistente de Mizukage aceptó de inmediato y su figura desapareció en la habitación al instante. A juzgar por sus habilidades, definitivamente está más allá del nivel de Junin. De hecho, no sorprende en absoluto. El puesto de asistente de Mizukage es en realidad cultivar la próxima generación de Mizukage. Sin cierta fuerza, es posible llegar a esta posición. Al ver al asistente de Mizukage irse, el tercer Mizukage les dijo a los ninjas de Anbu. Cuando las siete espadas ninja están en movimiento, también envían gente para que las siga. No necesitan ayudar. Lo importante es asegurarse de que las siete espadas ninja lo hagan. No se pierda. Sí. El ninja Anbu también estuvo de acuerdo y luego se escondió lentamente en el ministro de la oscuridad. Después de que el tercer Mizukage terminó de hablar, dejó este asunto a un lado y comenzó a ocuparse de otros objetos de Kirigakure. Como Mizukage, incluso con la ayuda del asistente de Mizukage, hay tantas cosas con las que lidiar que no toda la atención se centra en este Uzumaki Naruto. Ron no tenía idea de que el tercer Mizukage iba a enviar un grupo completo de siete espadas chinas ninja para arrestarlo, y estaba discutiendo con Fuka Uruye sobre el barco en ese momento. ¿Dijiste que también tienes un barco grande? Dijo Ron, mirando a Fengua Uruye con sorpresa. Ron realmente no sabía dónde conseguir un barco. Cuando escuchó que Fengua Uruye tenía un barco grande, inmediatamente quedó gratamente sorprendido. Si, llegamos a la tierra del agua desde la tierra de la nieve, pasando por la tierra del fuego, y con tanta gente en nuestra familia, debemos tener nuestro propio barco grande. Fengua Uruye dijo afirmativamente. Está bien, entonces llévame a ver qué tan grande es tu gran barco. Dijo Ron con impaciencia. De hecho, Ron no quería saber qué tan grande era el barco. Después de todo, el barco que podría traer al clan de la nieve hasta aquí no podría ser demasiado pequeño. Siempre que se pueda traer a todo el clan de la nieve, Archievement puede enviarlos primero al reino de Chuan y luego usar sus grandes barcos para llevar a la gente del reino de Whirlpool al reino de Sichuan. En otras palabras, con Fengua Uruye y su gran barco garantizados, incluso si Ron no puede encontrar el próximo barco, puede decir que la misión se ha completado. Además, es imposible que Ron no encuentre ni un solo barco. Cuando desembarcó, vio muchos barcos de pesca, así que compró algunos si no podía. Naturalmente, Fengua Uruye no tenía forma de rechazar a Ron y dejó a la mayoría de la gente a cargo de la tribu. Con dos guardias, él y Ron fueron a ver su gran barco estacionado junto al mar. Los cuatro no son gente común y se puede decir que su velocidad es muy rápida. Si no hay ningún accidente, podrán llegar a la posición de parada en un rato. Es una pena que el cielo no haya ido según lo planeado y el accidente aún así ocurrió. Veaj cuando Ron estaba en camino, de repente levantó la cabeza y le dijo a Fengua Uruye y a los tres detrás de él. Quédense atrás, alguien está aquí para causar problemas. Los tres de Fengua Uruye quedaron desconcertados, pero no sintieron nada en absoluto. No sabían cómo Ron supo que alguien estaba buscando problemas. Sin embargo, su confianza en la fuerza mostrada por Ron aún los hizo retirarse rápidamente, lejos de la posición de Ron. Sal, te he visto. Ron dijo de repente al bosque vacío frente a él. Qué percepción tan poderosa, parece que el oponente esta vez no es una persona común. Si fuera una persona común y corriente, no nos dejarían reunirnos a los siete. Acabas de salir así. No tienes miedo de que te esté engañando. No importa, tenemos que disparar de todos modos. A la sombra de la arboleda, apareció una persona tras otra. En este momento, tengo que decir que hay un lugar peculiar en el mundo ninja, es decir, los villanos generalmente lucen extraños y los decentes suelen ser guapos y extraordinarios. Las siete personas que aparecieron frente a ellos parecían extrañas y sin duda eran los villanos. Siete personas, siete cuchillos, si no me equivoco, ustedes son los siete espadachines ninja de Kirigakure. Es un honor que te envíen a tratar conmigo al mismo tiempo. Ron arqueó las cejas y dijo. Si no recuerdo mal, en realidad no hay muchos casos en los que los siete espadachines ninja salgan al mismo tiempo. La suposición es correcta, pero no hay recompensa. Dijo un hombre alto y gordo sin expresión alguna. Je, no hables de recompensas. No sé por qué viniste a mí. No parece que interfiera con tu aldea Chongin. Dijo Ron un poco desconcertado. Si es el traidor de Kirigakure o algo así, entonces es comprensible que envíe a alguien para que se ocupe de él, pero parece que esta es la primera vez que viene al país del agua y no tiene ninguna intersección con Kirigakure. Recuerda lo que hiciste ayer. La familia Yasunaka es parte de nuestro Kirigakure, y has ofendido enormemente a nuestro Kirigakure. Nispero Shizan se apoyó en un cuchillo enorme y dijo perezosamente, sin parecer muy enérgico. Entonces es la familia Anzon. Si ese es el caso, no hay nada que decir. ¿Qué vas a hacer? Ron de repente se dio cuenta de que lo que dijo el patriarca Anzon era realmente cierto. Realmente tenían una conexión con Kirigakure y realmente fueron reclutados por la gente de la aldea escondida. Por supuesto que lo llevaremos de regreso y esperaremos las órdenes de su majestad Mizukage. Por supuesto, si se resiste, podemos recuperar su cuerpo. Dijo el alto fantasma globo de Watermelon Mountain. Las siete personas miraron a Ron con los mismos ojos fríos. Si fuera visto por gente común, no podrían soportar tal aura. Es una lástima que Ron no sea una persona común y corriente, no solo no se vio afectado en absoluto, sino que las comisuras de sus labios se curvaron. De hecho, antes no disfrutó de la batalla con el patriarca Anzon, porque aunque la fuerza integral del patriarca Anzon es relativamente fuerte, todavía no hay forma de seguir su movimiento. Ahora que los famosos siete espadachinas ninja están presentes, finalmente le es posible luchar con entusiasmo. Muy bien, también espero poder tener siete colecciones más. Dijo Ron con una sonrisa. Diablo, eres muy arrogante, déjame ver si tienes capital para ser arrogante. Uno de los fantasmas globo de la montaña sandía se puso de pie y debe darle una lección a este mocoso sin vida. Frente a siete de ellos, se atrevió a hablar así. Cuando Ron vio al fantasma globo de Watermelon Mountain saltar primero, inmediatamente se preparó con entusiasmo. A Ron le picaban las manos ahora, ansiosas por luchar. El fantasma pufer de Watermelon Mountain corrió directamente frente a Ron y lo golpeó directamente. No usó la gran espada sameada detrás de su espalda, ni usó ningún ninjutsu, solo un puñetazo directo. La velocidad y la fuerza no son pequeñas, pero con tal ataque, atacará Ron, todavía hay un poco de subestimación de Ron. Ron tampoco esperaba que el fantasma globo de Watermelon Mountain apareciera para luchar contra él con habilidades físicas. No recibió ninguna información sobre sí mismo. Ron vio la dirección en la que venía el fantasma pufer de la montaña sandía, lo golpeó sin fanfaria y chocó con el puño del fantasma globo de la montaña sandía con fuerza. Los seis espadachinas ninja restantes y los tres Feng Wawuye en la distancia pueden ver que los dos van a competir por la fuerza y la fuerza física. Todos esperan con ansias el resultado, sin saber quién ganará. El fantasma pufer de Watermelon Mountain tiene mucha confianza en su propia fuerza. Después de todo, él es una élite a la que se le puede otorgar el músculo de la espada. Incluso si sólo usa fuerza, no es comparable a los ninjas comunes. Y Ron tampoco es un ninja común y corriente, incluso sin la bendición de las ocho puertas internas, su fuerza está mucho más allá de la de los ninjas de este mundo. Los puños de los dos chocaron, haciendo un sonido sordo. Inmediatamente después, el cuerpo de Ron se balanceó y el fantasma globo de Shihwassan fue repelido directamente, y dio varios pasos hacia adelante y hacia atrás antes de finalmente detenerse. ¡Ja! Todos quedaron un poco sorprendidos. Realmente no esperaban que el fantasma globo de Shihwassan fuera repelido directamente después de hacer un movimiento. Y al observar la comparación de fuerza, la brecha de fuerza entre los dos parece ser un poco grande. Feng Wawuye también se sorprendió aquí. Aunque no son del país del agua, han oído hablar de los siete espadachinas ninja de Kirigakure. No esperaba que ni siquiera uno de los siete espadachinas ninja no fuera el oponente de Ron en términos de fuerza. Parecía que se les podía perdonar por perder ante Ron tan fácilmente. De hecho usaste habilidades físicas para luchar contra el enemigo, ¿no obtuviste mi información? Ron se frotó los puños, no por el dolor, sino moviendo inconscientemente sus músculos y huesos, preparándose para la próxima gran batalla. Sí, pero no esperaba que tu poder fuera tan fuerte. Shihwassan Puffergost también se frotó el puño y dijo. Simplemente sintió que le dolía un poco el puño, el puño de Ron estaba demasiado duro. Oye, fantasma fugu de Watermelon Mountain, ¿puedes hacerlo? Si no puedes, déjanos hacerlo. Dijo Nis pero Shizan un poco impaciente. Aunque la actuación de Ron lo sorprendió un poco, solo se trataba de habilidades físicas, y ni siquiera usaban ninjutsu, y mucho menos cada uno tenía sus propias armas especiales. ¿Por qué no puede funcionar? La gran espada sameada aún no ha salido. Dijo el fantasma globo de Shihwassan. Ron sintió que estaba casi calentado y listo para pelear, por lo que enganchó sus dedos hacia el fantasma globo de Watermelon Mountain. Empecemos rápido, no lo intentes ni un poquito, no puedo evitar querer luchar contra los legendarios siete espadachinas ninja. Jeje, todavía soy arrogante, así que te mostraré el poder de los músculos del gran tiburón espada. Mientras decía eso, el fantasma puffer de Watermelon Mountain sacó los músculos del tiburón en su espalda y las vendas envueltas continuaron desenredándose, revelando la hoja azul oscuro y las densas púas en su interior. A primera vista, no es un arma benévola. Big Sword sameada, que puede absorber el chakra del enemigo e inyectar chakra en el cuerpo del usuario. Ron miró el gran músculo del tiburón espada y dijo, sintiendo que la habilidad de este cuchillo es buena, puede convertirse en una de sus colecciones. Pidiendo flores, sin embargo, esa frase hizo que todos los siete espadachinas ninja miraran a Ron con los ojos muy abiertos. ¿Quién diablos eres? ¿Cómo sabes la habilidad del músculo de tiburón? Nishiyama Pufferfish Tokyo preguntó sorprendido. Ja ja, no solo sé esto, también sé que los músculos de los tiburones tienen sus propias vidas, y solo reconocen a las personas que les gustan como las principales, e incluso pueden fusionarse con el usuario para convertirse en un murloc. Ron continuó presumiendo. Esto punto punto punto. El fantasma globo de Shiwasan estaba aún más sorprendido, esto es algo que ni siquiera el usuario sabe, ¿cómo podría Uzumaki Naruto saberlo? ¿Quieres saber cómo lo sé? Si puedo vencerme, te lo haré saber. La sonrisa de Ron se hizo más amplia y anhelaba una buena pelea. Cero, parece que te subestimé antes, pero ahora eres realmente arrogante. Dijo el fantasma globo de la montaña sandía, y corrió hacia arriba en un instante. Quería acabar con este niño lo más rápido posible para demostrar que Ron es realmente arrogante. El brazo de Ron inmediatamente se volvió negro y una capa de armamenta que cubrió instantáneamente la superficie de su cuerpo. Ahora que sabe que Sameada puede absorber chakra, Ron ya debe haber descubierto una estrategia para lidiar con eso. Mientras Sameada no pueda tocar su cuerpo, armamenta que puede incluso golpear a personas elementalizadas, y mucho menos aislar a chakra. El fantasma pufer de Watermelon Montamagito el Sameada y cayó sobre el hombro de Ron. No había ningún arma para bloquearlo. Quería ver cómo lidiaría Ron con sus músculos de tiburón. Entonces el fantasma pufer de Watermelon Montambio a Ron agarrando directamente la hoja de Shard Muscle con sus manos. Los ojos del fantasma globo de la montaña de sandía inmediatamente mostraron ridículo. La otra parte no conocía en absoluto la agudeza del músculo del tiburón. Era sólo una herida en la carne de la mano, pero ahora podría cortar toda la palma. Ron no sabía que el fantasma del pez globo de la montaña sandía tenía tantas actividades mentales, pero en su propia predicción, determinó el lugar donde atacaría el músculo del tiburón y directamente extendió su mano para agarrarlo. Al momento siguiente, la hoja de Shard Muscle quedó atrapada en la mano de Ron, y las densas púas de la hoja no afectaron a Ron en absoluto, al igual que las manos de Ron estaban hechas de metal. ¿Cómo es posible que tus manos estén hechas de hierro? El fantasma pufer de Watermelon Monta me estaba muy sorprendido, la sensación en sus manos era como si hubiera cortado y Ron Body en lugar de un par de manos. Es realmente sorprendente que Uzumaki Naruto pueda atrapar a Sameada con sus propias manos. Dijo sorprendida la alzada negro leía. Los otros siete espadachines ninja también quedaron muy sorprendidos. No esperaban que Ron pudiera agarrar directamente el músculo del tiburón. Ron dijo. Aunque no está hecho de hierro, es casi igual. No es mentira, usó Iron Body, uno de los Marines X-Styles. Después de todo, no sabe si su armamenta que puede bloquear a Sameada en este mundo, por lo que es natural aplicar 10 capas más de protección. Después de decir esto, no quiero decir más sobre Ron, él solo quiere pelear ahora. Ron agarró directamente a Sameada y detuvo a 547. Si el fantasma pufer de Watermelon Monta no pudiera agarrar el mango en este momento, Ron arrebataría a Sameada. El fantasma pufer de Watermelon Monta definitivamente podría agarrar el mango, pero no pudo evitar que Ron lo pasara pateando. El fantasma globo de Watermelon Monta no prestó atención por un tiempo y, para atrapar a Sameada, Ron lo pateó de por vida. Ron no abrió las ocho puertas internas, y las poderosas solo fueron limitadas y no causaron demasiado daño al fantasma pufer de Watermelon Monta. Simplemente dejó escapar un gruñido ahogado y su rostro se puso pálido al instante. Maldita sea. Necesito las primeras mil copias. El cabello del fantasma globo de la montaña Sandía se endureció instantáneamente y se disparó hacia Ron como una aguja de acero. Resultó ser este truco, Hiraiya lo aprendió de ti. Ron dio un paso atrás, esquivando el ataque del cabello. El fantasma globo de Watermelon Monta finalmente recuperó a Sameada, y se sintió aliviado, con mucho miedo de perder accidentalmente a Sameada. El cuchillo realmente no importa, puedes recuperarlo en cualquier momento, pero no podrás recuperar la cara perdida, especialmente cuando las otras seis personas están allí. No pierdas el tiempo, Uzumaki Naruto es muy poderoso, derribémoslo juntos. La azada negra leía sacó los dos cuchillos detrás de él y saltó. No es necesario, ¿por qué no suben ustedes dos y lo intentan? Nis pero Shizan dijo perezosamente. No es necesario que seas entrometido, puedo hacerlo yo solo. El fantasma globo de Shihwasan también dijo con disgusto. Esto es lo que usted mismo dijo. Si no completa la tarea, es su responsabilidad. Eli ya no esperaba que sus compañeros de equipo no cooperaran tanto, así que simplemente se hizo a un lado y observó. Ron no esperaba que la otra parte tuviera esa actitud. Esto lo estaba menospreciando por completo. En este caso es necesario darles un poco de color para que se vean. Abre la puerta de la lesión. Llamas rojas aparecieron del cuerpo de Ron y la cuarta puerta se abrió en un instante. A medida que su dominio de las ocho puertas internas se hizo cada vez más competente, ya no necesitaba abrir las puertas una por una. Mientras quisiera, podría abrir cualquier puerta en un instante. Todos los siete espadachines ninja vieron el cambio en Ron y miraron con curiosidad. Ron no les dio la oportunidad de decir nada y corrió hacia el fantasma globo de la montaña sandía en un instante. Tan rápido. Lo cual Shizan finalmente dejó de mentir perezosamente, se levantó y dijo sorprendido. Watermelon Mountain Puffer Ghost también notó los movimientos de Ron, pero a una velocidad tan rápida, no pudo reaccionar demasiado rápido. Ron no mostró piedad esta vez y le dio un puñetazo en la cara al fantasma globo de la montaña sandía. Cuando Watermelon Mountain Puffer Ghost quiso bloquear con sameada, el puño de Ron ya estaba frente a él y no tenía ninguna posibilidad de bloquear. Bulto. El puño de Ron chocó con la gran cara del fantasma globo de la montaña sandía, y después de un fuerte ruido, el fantasma globo de la montaña sandía salió volando. Este. Y Eijilei ya no esperaba que el fantasma Puffer de Watermelon Mountain, que todavía decía que ya era suficiente solo, ya hubiera sido enviado volando. Originalmente, quería ver al fantasma globo de la montaña sandía hacer el ridículo, pero ahora que lo vio, se puso nervioso, porque era el más cercano al fantasma globo de la montaña sandía, y ahora que el fantasma globo de la montaña sandía voló. Él era el más cercano a Ron. Como uno de los siete espadachines ninja, no hay absolutamente ningún problema con la calidad psicológica de Black O. Eijilei ya, y ajustó su mentalidad en un instante. La azada negro Eijilei ya atacó a Ron con leída olla. Relámpago estilo relámpago. Un rayo apareció en la espada del trueno en la mano de Eijilei y golpeó a Ron. El rayo era tan poderoso que a Ron le resultó imposible mantenerse de pie y dejarlo atacar, por lo que lo esquivó de inmediato. El rayo no cayó hasta que Ron se fue. Hasta cierto punto, la velocidad de Ron ya era más rápida que un rayo, después de esquivar, Ron apareció rápidamente detrás de la azada negra Thunderfam, listo para atacar. La azada negra Eijilei ya era digna de ser uno de los siete espadachines ninja, y ya había estado preparado para este movimiento. Leída olla cortó directamente su espalda y todavía había un rayo en el cuchillo. Ron no esperaba que un ataque furtivo como el suyo no funcionara, pero no tuvo más remedio que dar un paso atrás y evitar el ataque por el momento. Después de que la azada negra Thunderfam forzó uno de los ataques de Ron, lo esquivó inmediatamente para evitar que Ron lo atacara. Ron sonrió con desdén, ¿es esto para comparar su velocidad consigo mismo? Ron pisoteó fuertemente el suelo y de repente volvió a ganar velocidad. La velocidad de evasión de la azada negra Thunderfam no fue tan rápida como la velocidad de ataque de Ron, y golpeó a la azada negra Thunderfam en el estómago. La azada negra Thunderfam nunca imaginó que la velocidad de Ron pudiera ser tan rápida. Claramente estaba esquivando hacia adelante, pero Ron estaba detrás de él, pero podía correr frente a él y atacarlo en el estómago. Esta vez fue realmente imposible de esquivar, la velocidad de su propia esquiva, más la velocidad del impacto de Ron, se convirtieron en una fuerza enorme que atacaba el estómago de la azada negra Leilla. La azada negra Leilla voló boca abajo como el fantasma globo de Watermelon Mountain. Es solo que el daño sufrido fue mucho mayor que el del Watermelon Mountain Puffer Ghost, por lo que ni siquiera pudo sostener el Thunderfamerto Oti cayó al suelo. Tan rápido 3, 4, tan poderoso. Dijo el pez globo Shihua Shanshi. ¿Cuándo vas a volver a verlo? La azada negra Leilla se limpió el linaje de la comisura de su boca. Parece que debemos ir juntos. No sé de dónde salió un monstruo. Loquatshizan finalmente se puso serio, sosteniendo el cuchillo decapitador con ambas manos y mirando a Ron. Murashi Hinaachi, Matsu Kusano Yuto, Asage Kusimaru y un ninja desconocido que no había hablado en todo este tiempo se levantaron solemnemente y miraron a Ron. ¿Finalmente hablas en serio? No soy yo el arrogante, sino tú. Ron recogió un Raidao ya que había dejado caer la púa negra Raya y lentamente se acercó a los 7 espadachines ninja. Los 3 de Feng Wau Uye se miraron con consternación y todos vieron la sorpresa en sus ojos. Parecía que Ron todavía tenía ventaja contra 7.